Uy que miedo hermano, uy que miedo, que miedo y que belleza papá, que miedo y que belleza Nos encontramos en la gran final, nos encontramos en la gran final Ya miran aquí un poquito de spoiler, alguien le tocó a Sauro que hermano, alguien le tocó a Sauro Nos encontramos en la gran final del torneo de la arena del caos Vamos, Survival Chaos Arena El día de hoy se enfrentan grandes gladiadores como Tusk, Loa, Jelly, Perro Los cuatro grandes gladiadores que lograron llegar a la final sumando puntos en todas las jornadas Y eso con polémicas y todo hermano ¿Qué tenemos en la parte superior? ¿Qué raza tiene mejor Leite? A ver, ¿qué tenemos en la parte superior? De color verde el jugador número 5 Esto es una incógnita total Para que no haya ningún tipo de stream sniping Para que no haya ningún tipo de jugadas malintencionadas Para que no haya ningún tipo de cosas raras Se ha puesto totalmente invisible a los jugadores ¿Qué tenemos en la parte superior de color verde? El Wargen En la parte izquierda de color violeta La horda oscura Por la derecha de color rojo Los trolazos Miren esos repics, dice Y en la parte inferior Sí, 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 terrible repics ¿Qué tal Rafa Conde 17? Bienvenido Y en la parte inferior de color azul Los enanos Wild Hover Martillo salvaje Se viene una partida bastante intensa Recordemos Para que puedan ser campeones Cualquiera de los cuatro gladiadores Tiene que ganar Ojito, ojito ¿Qué hay por acá arriba? Maldición Ok, muchas gracias Cloud9 me está ayudando acá Con los bonos Maldición por parte de Wargen Devuelve daño T2 Devuelve daño Por parte del Trolazo Oh, qué grande Cloud9 Carajo, gracias Reemplazo de mago Para la horda oscura Y por último Qué pro, eh, Cloud9 Qué pro Y T1 Devuelve daño El bonus Para el enano Ahí está T1 devuelve daño ¿No? Los Los Hedgehog La clásica La clásica A ver Les andaba mencionando Que para poder ser campeón Del torneo De la arena del caos El torneo de mis gladiadores Por así decirlo De los gladiadores Se tiene Cada jugador Tiene que conseguir Dos victorias A ver, a ver, a ver Vale, bueno Solo dice jugador 6 La barrita negra De acá abajo Solo dice El nombre del jugador Pero si quieren Lo quitamos No hay problema Solo dice el nombre del jugador No, no hay mucho problema Pero bueno Recuerden, señoras y señores Hasta que vean El stream de Jerry No No den spoilers No den spoilers Hay que Se pone que tiene que ser Toda una sorpresa Tiene que ser Una sorpresa total A ver Les andaba mencionando Que para poder ser 10 minas de oro Caída de lado Por el Will No me jodas A ver, a ver, a ver Del Willhammer A ver, a ver, a ver Veamos las estructuras neutrales Y ahorita ya termino De comentar Lo que quería decir Que tenemos Estructuras neutrales Para el Willhammer Warmill para potenciar Las unidades Y Esería para potenciar Unidades igualmente ¿No? Estructuras neutrales Para el troll Una taberna Y una mina de oro Viejo Mira, mira, mira Que hay sorpresa Estructuras neutrales Para La horda oscura Una cantera Y otra mina de oro Ambas minas de oro En dirección Al enano Willhammer Saben que significa esto ¿No? Saben que significa esto O el enano Va a pushear Full laterales O la va a jugar Normal por el medio Pero El único problema Que tiene Es que no la van a querer Perder la mina de oro Tanto el troll Como La horda oscura Así que peligro Todavía tiene barraca Nivel 1 ¿Cuánto oro tiene el jugador De color azul? Mil de oro Ya para mejorar La barraquinha A ver, a ver A ver si mejora la barraquinha Ahí está La mejora de la barraquinha Nivel 2 Va a ser una gran pelea Buenas razas Todos son hard Full dominio Si, esta partida Esta partida Promete mucho Esta partida Nos promete Mucha acción Porque son partidas Mejor dicho Son razas Que suben rápido Mira El wargen Saca rápido tropas Tiene que ir rápido A sacar el lobo Igualmente el enano El troll A ver No tanto Juega un poquito más Al ley del troll Pero aún así Con el bonus de T2 Que ha sacado Igual va a estar peleándole Bastante rápido Al principio A todas las razas Y de igual manera La horda oscura Es otra raza Que te saca rápido Al centro T3 O te sacan a la muerte De manera veloz Por así decirlo Vale Antes que nada Quiero comentarles Que para ser campeón Del torneo Cada jugador Tiene que conseguir Dos victorias Vale Segundo Tercer Cuarto lugar No importa Lo que importa Es la victoria Cada jugador Tiene que conseguir Dos victorias Pongamos un caso Hipotético Para que se me entienda Mejor Imaginemos que Jelly Tank Gana esta partida Si la siguiente partida La vuelve a ganar Jelly Tank Obviamente Todo modo incógnito Entonces El es automáticamente El campeón Y ahí se muere Si lo gana otra persona Pues ya Ambos jugadores Van a estar sumando Una victoria Cada uno Vale Van a estar sumando Una victoria Cada uno Y así sucesivamente Hasta que llegue El jugador Que gane dos partidas Del Survival Chaos En el modo torneo Y bueno Con las reglas Ya dichas De la arena Así que Vámonos viendo Que es lo que Está pasando En la partida Una vez mencionado Eso Barraca Está perfectamente Balanceado Como debe ser Barracas Nivel 2 A los laterales Por parte Del jugador De la Horda Oscura Mira, mira, mira Que ya empieza a subir Minuto Minuto 6 De la partida Subiendo con la fortaleza Nivel 2 Ya A ver Vamos a ver Como va el Wargen Barraca Nivel 2 A los laterales Bueno Mejor dicho Barraca Nivel 2 A todo lado Por parte del Wargen Fortaleza Nivel 1 Mira, te puedo asegurar Que Jelly O es el Wargen O es el Dark Horde No lo sé Flyer 11 No lo sé Veremos que sale Normalmente no va a ser Bonus con esas razas Jejeje Piché Ese clonde Ahí Prediciendo Conociendo a los rivales Ya Uf, ya dijiste los bonus Sí, ya dijimos los bonus La maldición Creo que era por parte Del Wargen De la Horda Oscura El reemplazo De los magos Uy, le salen Dos dragones hostiles Qué mala suerte Para él Para la Horda Oscura Para el Dark Horde Qué mala suerte Dos dragones hostiles Es el reemplazo Del mago ¿Dónde está? Aquí está El sacerdote El sacerdote Fired Tree De los árboles De fuego El trolazo El reemplazo del mago Para la Horda Oscura Reemplazo T1 Hedgehog Acá para los enanos Y reemplazo T2 Y reemplazo T2 Para los trolazos Acá el Turtle Rider El jinete de Tortuga Que por cierto Tiene un modelo Bastante, bastante guapo Entonces termina esta partida Y pasas al Yoros No, no, no Tenemos que esperar A ver cuál jugador Gana dos partidas Del Survival Caos seguidas O sea Que puede ser Un directo Póngale De cuatro O cinco horas O un directo De ocho horas Dependiendo cómo va Dependiendo cómo va la partida O sea Imagínense Imagínense Se viene una final Bastante estresante Bastante desafiante Para los jugadores Que lograron llegar A estas instancias Del torneo Venga Sacando la magia A nivel 2 Por parte del demonio Lastimosamente La jugada No le sale Lastimosamente La jugada No le sale A la Horda Oscura Y no puede enviar Dos dragones En cada dirección Ya que le salieron Dos dragones rebeldes Eso es mala suerte Fortaleza nivel 2 Por parte del troll Barracas nivel 2 A los laterales Ya sacando La primera mejora También De la unidad extra Esta unidad Que es bastante Bastante molesta Con daño tipo asedio Por parte De los Wildhammer ¡Uh! Ok, 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 ok Barraca nivel 3 La va a jugar Convencional El Wildhammer La está jugando De manera Normalilla Por así decirlo La clásica Jugando de manera Estándar El enano Wildhammer Por la parte central Con barraca Nivel 3 Recordemos que está Contra el Wargen Que el Wargen Igual Va a intentar sacar Rápidamente Lo que es Al lobito ¿No? ¿O no? ¿O no? No, no, no Sí, 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 sí Lo que hace el Wargen Hermano Lo que hace el Wargen Duble barraca Ve el 3 a los laterales Baraca nivel 3 a los laterales Por la parte central Dominando ¿Cuánto oro tiene el jugador De color azul? 613 650 Y subiendo Intentando defenderse Como pega el Wargen A ver las mejoras 4 al daño Uno a la armadura A diferencia, bueno, bueno, bueno Está mejor armado Las tropas de la horda oscura Cinco al daño y uno de armadura A ver por la parte inferior el enano Tres y tres, tres de daño Tres de armadura, con barracate tres no Con la unidad extra No tiene albañilería El wargen debe rushear el goldring Efectivamente El wargen está sacando buena ventaja en el centro Así que tiene que Intentar rushear el goldring Rápidamente, ser el primero en sacar heredero de caos Si quiere ganar esta partida Entonces, termina esta partida para el jornado Todo por no creer ser personalizada Esta partida no dura dos horas Por la intensidad, entonces me voy a sentir Estofado, dice, no creo Esta partida va a ser muy rápida Son razas que pelean bastante Son razas de early, early mid game Si no desgasta uno rápido Se complicará, efectivamente A ver, barraca nivel tres en la parte inferior Doble barraca Nivel tres por parte de la orda oscura A los laterales El centro lo mantiene todavía nivel uno A ver, la mejora de El control mental por parte del troll Está sacando otra mejora más Súper rápido, eh La mejora del control mental De los doctores huichos Mejora del enano ¿Qué tenemos por los mejores del enano? El grito de batalla 12% más de daño Y los berserkers 60% más de velocidad de ataque Después de una kill Mejora de El gemido del lobo El grito del lobo El aullido del lobo Para los wargen Esta mejora es especialmente Buenarda para estas tropas Porque hace daño A unidades orgánicas 75 de daño En 400 de área Cuando, por lo menos nivel dos Esta cosa Suficiente para empezar A presionar las líneas A ver como vamos 5 en 1 en daño 3 y 4 Full defensa está mejorando Lo que es el El trolazo Más que todo yo creo que Para proteger a los doctores A los doctores Trolls Ya que le está metiendo Bueno, ya que ya tienen El control mental A ver por la parte central Se cobra el dominio Lo que es el jugador Wilhammer 1300 de oro A ver, a ver Me manda por ahí Si, ya sabíamos La barraca T3 En dirección a Wilhammer Sacando la mejora De la horda La verdadera horda 25 puntos de vida A las unidades Y más 2 de regeneración Por segundo Están atacando A las tropas De un jugador ¿Qué más tenemos? Más armadura Nivel 1 Nivel 3 A los laterales ¿Quién será la horda oscura? ¿Quién será La horda oscura? Ojito Warren Hunger 10% de velocidad De ataque Nivel 1 Después de una kill Para todos los lobitos ¿Alguna otra mejora más? De momento no Nadie tiene albañilería A excepción del trolazo Que está metiendo A ver Algún tipo de mejora de torre No Aquí sí me sale Que está metiendo mejora de torre Ah, aquí está Aquí está Aquí está Resistant hide 6% para bloquear un ataque Y 15% de resistencia A los daños de los hechizos Para las unidades Ah no Para los osos Para todos los que tienen osos Y a los murciélagos En esta partida No va a durar mucho Porque son brasas hard Prácticamente todos agresivos Van a jugar Efectivamente Va a ser una partida Que no va a durar demasiado Pero va a ser una partida Muy intensa Lo cual es hermoso Lo cual es hermoso Porque vamos a ver Héroes Cada rato vamos a ver Quien bien Que se yo Héroes caos Voces De todo De todo A ver De momento El jugador Que está guardando Más oro En este momento Es el Wildhammer 1652 de oro En sus arcas Obviamente Sabemos lo que viene Sabemos lo que viene Un poderoso Alakir Pero todavía no Aproximadamente Los jugadores pros Suelen sacarlos Alakir Minuto 17 18 Dependiendo Cómo va la partida En este caso Yo creo que Se va a tardar Un pelín más Ya que Bueno Varios jugadores Tuvieron que mejorar Las líneas A T3 O sea No solo una línea Sino Dos líneas A T3 Que son 1500 Extra de oro Que estás invirtiendo Para presionar A cualquiera De los dos lados Uy 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 Barraca T3 Por parte del trolazo Esa es lo Dice por ahí Van intentando predecir Van intentando predecir Que jugadores Quien Acá los observadores Fortaleza Nivel 2 De momento Ya sé Quienes son los 4 No lo digas 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 Si ya saben Quien son los 4 No lo digas No lo digas Fortaleza Nivel 3 Ojito Papá Ojito Si viene La jugada Si por eso Ya por sus jugadas Ya la vi Yo también Ya me ubiqué Más o menos Dos jugadores Pero no quiero decir nada Ojito Tenemos fortaleza Nivel 3 Por parte Del Wildhammer Se aproxima Señores y señores La fiesta La fiesta De los Wildhammer En cualquier momento 1500 de oro En sus arcas A ver abajo Barraca T3 Contra Barraca T3 Como presiona Dios mío Como presiona El Wildhammer A los laterales Teniendo las minas De oro Bien lejanas Las está guardando Por muchísimo 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 Tiempo Intenta Sacarse la presión El trolazo Con barraca Nivel 3 En la parte Inperior Todavía mantiene La barraca Nivel 2 En la parte Superior Y barraca Nivel 1 Para el centro Mientras tanto En la línea central Avanzando peligrosamente Darius Crowwell Todavía le falta 600 de oro Para poder sacar El primer héroe Caos de la partida Se viene el caos Se viene el caos Logran retomar El control De la mina de oro A los trolls Mientras tanto La horda oscura Está teniendo Demasiados problemas Sale héroe Para defenderse ¿Quién salió? El buen Dalren Blackhand Para intentar Aligerar la presión Que está sintiendo En este momento La horda oscura Mil de oro Invertidos Bueno Para aleviar un poquito A los héroes No le viene nada mal Solo especula Solo especula No quiero especular No, no, no Tal vez lo acierto Y termino Vendiendo la partida Se le pone Que es incógnito Y Clue diciendo Quien es quien No jodas Y dice Sí, sí, sí Solamente diré Que el troll sufrirá Lo pienso igual Sale héroe Por la derecha Colin Tundemar A este héroe lo odio Pero bueno Siempre me trollé En mis partidas Colin Tundemar A la derecha ¿Cuánto oro tiene El jugador de color azul? 2000 de oro Tiene que intentar Limpiar rápido Este pequeño contingente De trolazos Que están en dirección A su base Para que no Se desvíen las tropas Al momento de pelear Contra el Wargen A ver, a ver, a ver, a ver Colin Tundemar Haciendo su laburo Ganándose el pan De cada día Contra Wargen Y tenemos Normalmente esas razas De late Russian Smite Por seguridad Efectivamente El troll Ortita es más de late El único de late Se podría decir Bueno, mid y late El resto de jugadores Son puro early Creo que el enano Es perro Y luego es el troll Veremos que tal Ojito No, 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 no Se le arma la pachanga Al enano Magia defensiva Nivel 2 Y sale Alakir Sale Alakir Uy, uy Que no se desvíen El héroe A ver si no se desvíen El héroe Colin Tundemar Para ayudar aquí Alakir No sé que tan buena idea Sea Dos héroes Se van a ir por el centro Mientras tanto Por la derecha Todavía está vendido Con barraca Nivel 2 Contra una barraca Nivel 3 del troll Los push del troll Le van a doler al Will Dice Pero después De momento no tanto Uf, en la final del torneo ¿Puedo ir ítems? No Está prohibido Pollito Y tú no estás en la final Pollito Ay, 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 ay Ay, 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 ay Primero en el caos A ver Se sube la fortaleza Nivel 3 Está subiendo fortaleza Nivel 3 El wargen No sé qué tan buena idea Sea en este momento De la partida No estoy seguro Qué tan buena idea Sea en este momento De la partida Fortaleza nivel 3 ¿Cuánto oro tiene el wargen? Ah, no A ver Mil de oro Demoró demasiado El wargen Efectivamente Demoró demasiado Yo le envío un chas Dice Viene por el centro Dos héroes Va a pasar bastante Bastante rápido El elemental de aire A ver En el centro De la base Del enanubi Defendiéndose A pura tropa Decide no gastar Plata en ningún héroe Bueno, tampoco tenía Para héroes Solo tenía No, a ver Sí, no tenía para héroes Solamente redirección Buena redirección Por parte del enano Wildhammer T2 Por parte del troll Y de la horda oscura Para detener un poquito más A las unidades Del wildhammer No sé cuánto tiempo Le estarán comprando Lastimosamente Al jugador de color verde Esperemos que Lo suficiente Para que pueda sacar Al Lovesno A ver Cuánto oro tiene Dos mil de oro Para el jugador De color verde Y el troll Hace counter horrible Wildhammer A ver Veremos que tal Por cierto Bienvenido Bienvenido Yo creo que el Darkor de Stusk Perros, Jelly Troll Y Wargen Cualquiera Ambos sí o sí Wildhammer, Erasmo Esa es mi predicción Dicen En el próximo torneo Me gustaría ser De los primeros En jugar simple Para no tener Que esperar tanto Dale A ver Cuánto oro tiene El jugador Dicen No puede avanzar La línea de troll En will Sí, 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 sí Sí, sí, sí Mira, mira, mira Mira el trollazo Se le acerca Un héroe Con una barraca T2 Uh, ya llegó Ya llegó Ya llegó Ya llegó Falta 40 de oro Le faltas 4 de oro Ahora sí Ahora sí Sale el Wargen De la parte superior Sale el Ovesno De la parte superior Goldring Preparado Para papear Por la derecha Por la derecha Flashlamp Para defender Tiempo suficiente Para que el troll controle Dicen por ahí Uy, uy, uy Cuidadito con el desvío Que puede suceder Con las tropas T3 En base Está empezando a recibir Perdón Castigo La barraca De la izquierda Ay, ay, ay Ay, ay, ay Viejito Se va a ir Uy, uy, uy La barraca Hermano La barraca De la izquierda Wargen Casi se te cae La mitad de la vida Perdió la barraca De la izquierda Acaba de caer Uno de los héroes Colin Tundebar Aún sigue con vida Goldring Pero recibiendo Demasiado castigo Dios Se le han juntado Doble pucheito De la horda oscura El Choga Lo maldijo al perro A ver, a ver, a ver Uy, uy, uy Uy, 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 uy Logra matar a un héroe Nivel 6 Todavía el Goldring Está casi muerto La barraca de la izquierda Igualmente Muy tocada Uy, se va a ir para la izquierda Y se va a ir para la izquierda Se desvía el lobo En dirección Al Bueno, a dirección De la horda oscura Con barraca T4 Incluida Nivel 8 O ese Goldring Esto no tiene buena pinta De momento para el Wargen Empezando a sacar Ya más solería Para que tenga algo más De vida a las estructuras Por abajo sale Chogal Por la derecha Está recibiendo Demasiado daño El enano Willhammer Debe enviarle Arle Dice Alkir No sé qué espera Dios, justo ahora mi nariz Me empieza a molestar Dios mío, perdón A ver por la derecha Barraca nivel 3 Contra barraca nivel 3 Junto con Lachlan ¿Cuánto oro tiene el jugador De color azul? Ahí está Alkir Junto con Lachlan Se viene la fiesta Para el troll ahora Se viene la fiesta Para el troll Que tiene fortaleza Nivel 3 Nivel 3 ¿Cuánto oro tiene el troll? 2000 de oro Le da tiempo para sacar Al codo Pero bueno Veremos qué tal va Ojito Llega Goldrim A la base de la orda oscura Solamente sale a defenderlo Con Dalred Blackhand Creo que A ver Es defendible Hablan por ahí Yo creo que con un poco De redirección Puede ser Necrosh Dos héroes para defenderse Uno de nivel 1 Acaba de caer Dalred Debenza de base Y Spike Sí, yo creo que sí Muy tocado Goldrim Oro gratis Para el jugador De la orda oscura Y con Barraca T4 Más héroe Logra salir Airoso En esta defensa Por la derecha No puede sacarse De encima Al trollazo Cuidado con El wargen Cuidado con El wargen No puede sacarse Ni con héroe En la presión Que tiene del troll Ahora sí Ahora sí Magia nivel 2 Sale Spike Van a intentar Se divide justo a tiempo El ancestro elemental Barraca T3 Contra Barraca T3 Héroe Caos Contra Héroe Caos Y el soporte Lachlan Cuidadito papá Logran matar A todas las unidades De los Enano Wilhammer No, todavía no Si en vivo Algunos runas Mala esa Dice por ahí No logra redireccionarlo Un poquito más al centro Para recibir apoyo De otras barracas Efectivamente Debería redirigir un poco Va a terminar Muriendo el Spike Va a terminar Muriendo el Spike No va a durar Nada Gastó magia Defensiva Nivel 2 A ver Le metió Barraca Nivel 4 No, todavía no Uy, 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 uy Para que los dos barracas Lo apoyen Y el Lachlan Muera rápido Efectivamente Ay, ay, ay Ay, ay, ay Mala jugada Por parte del jugador Trollazo Lastimosamente Spike va a morir Y perderá Barraca Dice por ahí Cloud9 A ver En la parte superior Darius Avanzando bastante bien Por la izquierda Necro En la parte inferior ¿Cómo va? Colin Tundemar Igual Uy, uy, uy Ya murió Ya murió El Spike Ya murió El Spike Ahora sí Redirecciona Pero yo creo que es un poquito tarde ¿Cuánto oro tiene el jugador? No tiene demasiado Un héroe de nivel 2 Todavía defendiendo Esto no pinta nada bien Esto no pinta nada bien Intenta hacer lo posible Para defenderse Todavía tiene la mitad de la vida De nivel 10 Alakir Nivel 10 Alakir A mitad de la vida Y Lachlan con nivel 9 A full vida No Pierde No Ay, ay, ay Casi le trolea viejo Casi le trolea Rokkan Casi le trolea Rokkan Buena redireccion En la parte superior Intentando hacer lo posible Para aguantar Se divide Alakir El ancestro elemental de aire Uno de los héroes Caos Más trolls Y más fuertes Del survival chaos Especialmente por la habilidad De dividirse De momento el Wargen Bastante tranquilo A ver si puede Aguantar un pelín más La barraca Muy tocada La barraca La barraca Señoras y señores Podríamos estar Viendo No Se divide en el peor De los lugares Podríamos estar viendo El fin del trolazo El ¿Cómo se llama? La historia de una muerte Anunciada ¿No? Ay, el pobre trolazo Recibiendo Mira la fortaleza Con 3800 de vida Está casi muerto La barraca Con 400 400 Uy, 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 para lo peor se le viene por arriba el Wargen Avanza por arriba el Wargen Ay, curación por parte del Lachlan Sale para defender Urusin Con barraca Nivel 3 Vale, yo creo que se defiende del Wargen El problema es abajo El problema es abajo Tiene barraca nivel 3 ¿Cuánto oro tiene? 460 No tiene oro Está por perder otra de las torres La barraca 150 de vida Y bajando 100 de vida Ay, 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 ay Y va a perder la fortaleza Que tiene 100 de vida Esto es un GG Para el jugador Trolazo Pierde el centro Pierde todo Saca No me lo puedo creer No me lo puedo creer Esa mala redirección le coste el juego Efectivamente Lo peor Saca por arriba el Spike No sé si es una resentidaza Lo cual no creo Tres héroes por arriba Tres héroes por arriba Primer jugador eliminado De color rojo El trolazo Qué lástima Erasmo es el Wildhammer Dice, ya lo saqué ya Perrito es el trolo Jelly Ya le dio total ventaja Al Wildhammer Decide rendirse El jugador de color rojo Y se sale de la partida Uy, uy, uy Ahora el Wild Debe eliminar al Wargen Lo más rápido Será el mayor problema Dicen por acá Barraca T4 Contra Barraca T4 En la parte superior No sabemos Qué es lo que tiene De momento El jugador de color violeta Esta partida Está intensa Señoras y señores Sale Chogal Para defender Empieza a recibir Demasiado castigo La catapulta Va a terminar perdiendo Escudo de mana Por parte de El jugador De la horda oscura El jugador de color violeta Pero como se fue Pero el mídese Alakir Debe ser perro Dice El troll es la raza Más baja de las cuatro De la que vaya con Mejora de héroe caos Que si es fuerte Ah, vale Logra defenderse Creo En la parte superior Por abajo se le viene Alakir Con el combo De Lachlan El combo bombo Para presionar En este momento El jugador de color violeta Ay viejo Que rico la partida Que buenas Las partidas Del día de hoy Por la parte superior Yo creo que logra Le va a dar tiempo Las tropas Del enano Willhammer Mientras tanto A ver Buena redirección Para enviarlo a Tobias Este de acá Que va a tener Murido Uy la barraca superior La barraca superior Jugador No No Viejo Que estas haciendo Que estas haciendo Dos héroes para arriba Dragones Ulti de la desesperación La barraca No Pero que esta pasando Que esta pasando Doctor García Dos héroes para arriba Se queda con Bueno Tiene 3000 de oro Pero no Mis ojos Viejo Que esta pasando La barraca Esta casi muerta Dos héroes En dirección al Wargame Casi le tumban Toda la barraca Escudo de mana Para El jugador De la horda oscura Todavía En sus puertas Alakir Junto con Lachan Lo dejó servido De nuevo al Will Dice Si 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 Ay 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 Sale a la muerte Nivel 1 Junto con Dalred Puño negro Ese death morirá Si A la muerte Esta muy bajo De nivel Las tropas De Willhammer Están super potenciadas Sigue aumentando El daño Aca a las tropas Mejora de nivel 2 De la unidad extra Y el tambor De 10% De ataque Y 6 de movimiento Para las unidades Aledañas Que estén cerca Al best rider A la unidad montada De los enanos Willhammer Uy 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 Ojito por el centro El Goldring Ojito por el centro El Goldring Contraataque Yo creo que De una alianza Que tienen que sacar Entre el Willhammer Y el Perdón Entre la Horda Oscura Y el Wargen Atacando por la parte inferior La mitad de la vida Esta logrando aguantar De momento El Willhammer Logrando aguantar De momento La mitad de la vida Todavía le queda Alakir A ver en la parte inferior Goldring No puede avanzar Demasiado Cuidado con la base Magia defensiva Nivel 2 Tiene que meter Magia defensiva Nivel 2 Uy 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 La redirección Papá A ver Acabo de caer a la muerte Acción en todas partes Que tal Lurkozama Bienvenido Creo que Willhammer Es Beto Y el Horde Es Mr. Bean Ay 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 Viejito Me da miedo Si cae Si cae La Horda Oscura Yo creo que es un GG total Para el Enano Porque ya Va a tener Demasiado oro Muchas Líneas Libres Empiezan a pegar Por acá Cuanto oro Tiene el jugador Uy 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 La barraca La barraca La barraca Con la mitad De la vida La barraca Con la mitad De la vida Está logrando Aguantar Como los machos El jugador De color violeta Willhammer Mientras tanto En la parte superior Muy bien Bien jugado Por el Por el Warrior Redirección Envía a héroe Por la derecha Al Goldring Para comérselo Rápidamente El Spike Uy Acaba de caer Una torreta Se divide En el peor De los momentos El Ancesto Elemental Curación Por parte De Celashlan Barraca Nivel 4 En dirección Del Alegrano Willhammer Recibiendo Demasiado castigo La fortaleza Va a lograr Defenderse Va a lograr Defenderse Va a lograr Defenderse Barraca Nivel 3 En la parte central Lastimosamente Pierde dos torres En toda esta incursión El Jugador De color violeta La horda oscura Presionando Por abajo Ahora si Solamente Con Dalrend Buah Solo debe ser 7, 7, 7 Y tirar nuke Si yo creo que si A ver 4, 5 Alakir Por el medio 7 al daño 5 de armadura A rango Cuanto lo tiene El daño de rango 5 daño de rango 5 de armadura Y 7 a melee Le falta pocas mejoras Y Lo más seguro Es que vaya nuke Es el jugador Willhammer Veremos que tal le va Todavía no tenemos Creo Última weapon Del Wargen Así que Cuidadito Vale El peligro No cesa Para la base Del jugador De color violeta Sale Chogal Para defender Dos No ¿Por qué dos héroes Hermano? Uy Creo que era totalmente Inecesario enviar Dos héroes Creo que era totalmente Inecesario enviar Dos héroes Vale Saca dos héroes Para Presionar acá Bueno para defender Mejor dicho Un poco de redirección Se está equivocando En la redirección Recibiendo demasiado Castigo La torre inferior Ya ese Dark Lord Está muerto Dice Sí, sí, sí Dos héroes Por arriba Hermano Dos héroes Por arriba A ver en la parte Inferior Cómo van Dalred Blackhand Todavía Pusheando Con barraca T4 Barraca Nivel 3 Ya tiene Doble barraca Nivel 4 Y Willhammer Les falta Mejorar de daño A la horda oscura Y al wargen Nos menciona Por acá Siete Al daño Al wargen Cuatro De armadura A rango Tiene cuatro Nada más Y esto no pinta bien Nivel 15 Alakir Por el centro Aproximándose Peligrosamente Goldring Por la derecha ¿Por qué juegan Tan mal en el torneo? Pero en amistad Hacen papel Hasta no lo entenderías Hasta que enfocó El wargen Al carajo Ay, 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 ay En la segunda partida Es la segunda No Este ya es el torneo Ya están jugando En el torneo Esta es la gran final No es el showmatch El showmatch Ya pasó Dos héroes arriba En dirección al wargen Goldring Por la parte Inferior En la parte superior Alakir Pelea Muy peligrosa Tanto para el Willhammer Como para los wargen Vale, ojito, ojito Barraca T4 Contra Barraca T4 Lachlan defendiendo En la parte superior A ver Nivel 19 Contra nivel 15 Héroe caos Contra héroe normal Darius Crowell Barraca T4 Barraca T4 Lo está poniendo En una situación Muy difícil En este momento Al wargen Por haberle enviado Doble héroe La horda oscura Logra defenderse De momento Cuidado con los tres Alakir No Mientras tanto En la parte inferior Goldring no hace Nada Hermano Goldring no hace Nada A ver si logra matar Por lo menos A Colin Efectivamente logra Matar a Colin Nivel 21 Nivel 21 7 Ya tiene 7 daño A distancia 6 de armadura Y 7 daño A melee Y 7 daño A distancia Le falta Sacar Creo que magia ¿No? No, ya tiene Ya tiene para las nuques Ya tiene para las nuques El enano Willhammer A ver en la parte superior Intentando Pelearla Defenderse solamente Con Tobias Mientras tanto Por abajo Se lo van a paper Se lo van a paper A Darius Nivel 17 ¿Cuánto oro Tiene el jugador verde? 2.100 de oro No le alcanza Para sacar No le alcanza Para sacar Cuidado la barraca Cuidado la barraca Ay, 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 ay Se complica La situación Para el jugador Wargen Y no, 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 no Ya está acá Ya está acá Ya está acá El castigador, hermano El castigador Escudo de mana Por parte De los De la horda oscura Primer, última Bueno, ya tiene su última weapon Uy, la torre Va a perder la torre Sale Sale Goldring Para defender Justo a tiempo Empieza a dar la mordida al aire Literalmente Última Nuquesilla Se viene a la izquierda, ¿no? ¡Oh! Lo ha bajado acá Lo han bajado acá Ya tiene para nuques Primera nuque de la partida Wildhammer Parece que se va a llevar La primera partida de la noche No, la redirección Cuidadito que se te vaya por arriba Cuidadito que se te vaya por arriba La muerte Alakir por la derecha Sigue defendiéndose Con dos héroes No, solamente un héroe Fue necesario para defender La presión de la horda oscura Que enviaba dos héroes Uy, uy, uy Cuidadito, ¿eh? A ver Más bien el dragón Va por abajo Pero está nivel 8 Con barraca Nivel 4 Destruida Barraca T4 destruida Solo le queda Una torre para sacar Mejoras Al A la horda oscura A ver por la parte central Goldrin Con escudo Uy, no Vale, claro Escogió rápido el antinuques Escogió rápido el antinuques El wargen Para Bueno, en caso de que Se lo enviaran a él Pero claro No se lo enviaron a él La nuque Y bueno Escudo antimagia Para Goldrin Efectivamente Dejaron al Will Hacer lo que quiera Cuando el troll murió Sigan viendo Dos héroes Para defender Por la derecha El combo bombo Del Ashland Más Alakir Uy, está muy bajo nivel Lo que es el El Kringris Logrará defenderse Tiene que lanzar Unos cuantos pepasos Yo creo Para intentar limpiar Las líneas Alakir a full de vida Solamente tiene Dos héroes para defender El otro está presionando Por el lado izquierdo Y por el centro Goldrin A ver si se da la muerte Puede hacer algo diferente ¿Cuántas partidas Son la final? No se sabe hermano Puede durar Dos partidas O puede durar Toda la noche Puede durar Dos partidas O puede durar Toda la noche Porque El ganador El ganador Del torneo Tiene que ganar Dos partidas Seguidas Entonces Suponiendo que gana El jugador De color azul Esta Y la otra También Ya es campeón Automáticamente Si no la gana Esta y la otra Entonces tiene Bueno Mejor dicho Tiene que ganar Ya va a tener Un punto acumulado El jugador De color azul Si gana Una más Ya es GG Es la primera Tengo mis dudas Aún ¿Qué dice? Aún ¿De quién puede ser Dark Horde? ¿Estoy entre Sursal O Chapal? Jajajaja A ver si hace caso El Goldring A ver si hace caso El Goldring Ay No me lo puedo creer Un aplauso Para el azul Un aplauso Y una reverencia Para el azul Pierde la fortaleza Pierde la fortaleza No me lo puedo creer Con una nuque Sisha Creo que no lanzó Nuque ¿No? Sin nuque Pierde la fortaleza El Goldring A ver si el trabajo Sucio Es vilmente usado Por los enanos Wilhammer Qué bien juega El cabrón Del azul Qué bien juega El azul Viejo Qué bien juega El azul No sé quién será Pero qué bien Juega el azul Lanza nuque Silla Yo creo que para matarlo No No Ay viejo Si vieran la cámara Hermano Si tuviera Si tuviera Si tuviera La cámara prendida Venía Venía en mi reacción Loco Venía Si aquí no hay Segundo Ni tercero Solo Solo Importa el primer lugar No me lo puedo creer Y es un GG Y es un GG Y es un GG A ver Podrían intentar No sé Hacer la resentidaza El lobo Y enviar No sé Es que no hay chance Ya no hay chance Yo sé quién es Wilhammer Es Ferry No creo que sea el máster Él gana sobradísimo Sobradísimo Sobradísimamente Sobradísimo Y acá no veo Esa sobradición GG Manda por ahí El Guardian Va a terminar caendo Y victoria Para El Enano Wilhammer De color azul Que ya le envió el álgir En la parte superior Dios Esos juegos mentales Hermano Esos juegos mentales Pero dice Dice que Obviamente es GG No sé No sé ¿Quién es Wilhammer? Fuera de broma Wilhammer es Loa No sé No sé quién es Wilhammer Va a terminar Papeado por la izquierda Sale Lobito Las últimas brazadas Del ahogado Como se dice Para ambos jugadores Que ya Es imposible que ganen Hermano ¿Cuánto oro tiene el azul? 2000 de oro Alakir por abajo Un ala muerte Desperdiciado En la parte superior El pobre Wargen Ya no tiene nada ¿Cómo ha jugado? Carajo ¿Cómo ha jugado El azul? Patraña Ya sabes Quién es el azul No sé No sé Quién es el azul Ese perro Para eso Llega a la final Mejor de las dos Creo Él recién va a jugar Así No Así no veo Suba Así Curazao Aparte de Lachlan La pinche curazao Acaba de caer El jugador de color verde Y victoria Y victoria Para Bueno Primera partida Y primera victoria Para el jugador De color azul Que todavía no sabemos Quién es Jugador misterioso Willhammer El enano Garca voladora Martillo Salvaje Acaba de caer A la muerte Y esto es GG ¿No? Es imposible Ya que gane La horda oscura Totalmente imposible Está ahorrando oro Creo el azul Tiene 6000 de oro Compra piedra de mana Compra piedra de mana Lo que arriba Y es GG Tú si es Willhammer Espero que al final Del torneo Haya lloros No creo Viejo Estoy muy cansado Desde El extensible Ojo Chogalín Para defender Las últimas Brazadas De la horda oscura No quiere mandar El ent Se rehúsa A mandar El guion ent No carajo Si me vas a ganar Mátame todo Ese fuego de niña Lo que dice por ahí Si me vas a matar Mátame todo Mejor para eso No me pegues Ahí está La nuque La fortaleza ¿No? Uy La fortaleza La fortaleza La fortaleza Y acaba de perder La fortaleza Jijás hermano No se quiere rendir No se quiere rendir Tal vez piensa Si sigo aquí En la partida Se va a aburrir El rival Y O va a pensar Que ya ganó Y se va a salir Existe un 1% Un 0,0000000 0,0000000 1% Ahí está Pionel ¿Quién es el jugador 7? ¿Quién es el 7? Por favor Identifíquese El jugador 7 Identifíquese Por favor El jugador 7 Y vámonos Hoy tenemos En la parte superior De color violeta Los gnomos Recordemos que Están Ocultos Los nombres De los jugadores Justamente para evitar Cualquier tipo de jugada Extraña O stream sniping De color violeta Nuevamente El gnomo En la parte inferior De color verde Los elfos Del vacío De color rojo De color rojo Por la derecha Los draenei Tan rápido Acabó la partida Y de color azul De color azul Perdón Hoy No me lo puedo creer Que mala suerte Hermano A alguien Le tocó Un sauro A alguien Le tocó Un sauro No me lo puedo creer A ver Ayudándome en el Casteo Sora Reemplazo de T1 Para los draenei De momento A ver Cual reemplazo Arqueo Rangari Este es el meta Creo El meta Para los draenei Arqueo Rangari Invisibilidad Para el Saurok Invisibilidad Para el Saurok Su bonus Del día de hoy Para el Goblin Todavía no sabemos Creo A ver Podría ser Varias cosas Todavía no sabemos Workshop Ni tampoco Waygate Capaz De T2 Capaz T2 Sea esta cosa A ver Barracas T2 Tan rápido Pero ¿Cómo? Minuto Dos De la partida Ya tienen Barraca Nivel Dos Al centro Ya tiene Barraca Nivel Dos Al centro Minuto Dos De la partida Solo por No tirar Repite Minuto Dos De la partida El draenei Ya tiene Barraca Nivel 2 En la parte Central A ver De igual manera El Saurok Barraca T2 En la parte Central Minuto Dos De la partida Que rápido Que rápido A ver Antimagus Creo que Es el reemplazo Del Antimagus Antimagus No me suena No me suena Los Saurocs Están jodidos Están Si Los veo Muy difícil Estructuras Neutrales El día de hoy A ver Para el Nomo Tiene Un altar De sacrificios Y un Laboratorio Goblin O sea Más o menos Más o menos Para el Saurok Cuenta con Una cerradera Perdón Un Warmill Y una taberna Vale Está pasable Está bien Está bien Recuerden gente Que tenemos un tier De estructuras neutrales En el canal De YouTube Donde subimos Contenido de Survival Chaos Todos los días Que en esta fecha Estamos subiendo Full del torneo A ver Estructuras neutrales Por parte del El poder vacío Una esería Y una cantera Más o menos Tiene unas Estructuras Más o menos Estructuras Para Uy viejo Para el Drenay Una mina De oro Y un Uy viejo Que buenas Estructuras neutrales Tiene Y una Y un mercadillo Y un mercadillo A ver Vamos a ver Cual va a ser La estrategia Vamos a ver Yo creo que va a jugar La clásica En el Drenay Va a jugar La clásica Totalmente Como vamos Por la parte central Dominando Totalmente Esto cual es Te ponemos de acá Silencio Todavía no me sé El bonus Que ha sacado El jugador Elfo del vacío Ufgar Al ganador Vayan a Discord Y entrevístalo Unas palabritas ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ningún Bonus troll La decepción No más diréis ¿Por qué no repició El sauro? Nunca lo sabremos Hermano Nunca Lo Sabremos A ver Todavía no sabemos Los bonus Del Nomo Como tampoco Del Elfo del vacío Solamente Del Drenay Y del Saurok De momento A ver Barraca nivel 1 Ya tiene Barraca nivel 2 En la parte En dirección Al nomillo Barraca T2 En dirección Al centro Y Barraca nivel 1 Todavía En dirección Al elfo del vacío De momento Bastante neutral Jugando Bastante estándar Igualmente Jugando Lo que es el El Drenay Dominando por el centro Ya con todo Le están dejando ganar El medio del Drenay Efectivamente Se va a armar Una bolita Es que lastimosamente Son de Ley Esta raza del Nomo Es muy de Ley Que al final Se lo puede papear Al Al Drenay Puede ser Se lo puede papear Pero ¿Logrará llegar al Ley? Es ahí la pregunta Porque de por sí Ya tienes mucha mala raza Hacer Repick 150 de oro Le costará mucho Estar en el juego Ahí está La opinión De Betoto Gameplay Betoto Gameplay En la parte inferior A ver Sacando magia Un poquito más de daño Tiene Barraca Nivel 2 A los laterales El elfo del vacío Lo ponen En una situación Muy peligrosa Al Saurok Más que todo Porque se está acumulando Una cantidad Bien gorda De Mammuts Del Drenay Mejora nivel 3 El daño Todavía no tiene Mejora de armadura A ver la magia Todavía no tiene Mejora de magia Y a ver ¿Cómo sale esto? El elfo del vacío Creo que también Le puede ganar Al Drenay En Ley Pero si yo Si logra llegar Al Ley Y algo me huele A que se va Se va a armar Una bolita de nieve Hermano Un Snowball Algo me huele Que se va a hacer Un Snowball ¿Por qué dice Ordenador normal? Dice El ordenador normal Es la máquina Se podría decir Las unidades Que no controlan Ningún jugador Para ocultar El nombre De los jugadores Porque todos Son bots Y estamos En la Matrix Efectivamente Todo el mundo Son bots Estamos viendo Un torneo De pura IA Puro IA Difícil Ay 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 Ojito Llega la primera Olea de Mammuts Le obliga a utilizar Magia nivel 2 Para salir Con los dragones Esto no pinta Nada bien Igualmente Por la parte Inferior Dios mío Está Ah ya tenemos El bonus Del gnomo Bonus del gnomo El tanque Zappertank Reemplazo de T3 Esta cosa Que tiene daño De área Y creo que es Tunea Cada cierto Número de ataques Bastante bueno Para el gnomo Bastante bueno Para el gnomo Logra repeler Muy sufridamente Gastando mucho Mana el Saurok Agonizando De momento Dios Barraca T3 En la parte central Barraca nivel 3 Del Drené No Viejo Esto Esto te juro Que me huele A snowball La clásica Jugada de manual Donde el Drené Empieza papeando Uno por uno La clásica Jugada de manual Donde el Drené Empieza papeando Por cierto Gente Recuerden Esto nos viene Bien a toda la gente Para poder Aprender Como se juega Con las diferentes Razas Miren Algo que hizo Y que yo La verdad No suelo hacerlo Pero ahora Lo voy a hacer Es sacar Barraca T2 Super rápido Minuto 2 Sin hacer ninguna mejora Minuto 2 Saca Barraca T2 El Drené Y de ahí Y de ahí se empieza Empieza a formar La bolita Veremos si gana Doble Barraca T3 De momento Ambos jugadores Azul contra rojo Horda contra alianza Se podría decir Si fueran los colores Obviamente Obviamente no es caro Barraca T3 Barraca T3 En dirección Al Drené Por parte Del nomillo Solamente Barraca T2 En dirección Al Saurok Y T1 Al centro A ver el Saurok Como va T2 Arriba T2 Abajo Y T3 Al medio El elfo Del vacío T1 Al medio T2 Al lateral Del Saurok Y T3 En dirección A la base Del Drené Ojito Que se le viene El sanguchazo Máximo Mejorando Ya la fortaleza A nivel 3 Minuto 9 De partida Minuto 9 De partida Mejorando Ya la base Nivel 3 Mientras tanto Por el centro Sigue teniendo Un dominio Absoluto De todo el oro Que se está generando Por esta zona Tengo miedo Tengo miedo Y tengo miedo Por el Saurok Tengo miedo Por el Saurok A ver Que es lo que hace El jugador De color rojo Cuanto oro Tiene 919 De oro En las arcas De momento Fácilmente Para poder sacar Un par de héroes Y empezar A aguantar Los laterales Mira esto Que brutal Se está Descontrolando Se está Descontrolando En dirección Con barraca Nivel 2 Le está Controlando La línea A un Elfo Del vacío Que tiene Nivel 3 Poca broma Con barraca Nivel 2 Le está Controlando A una barraca Nivel 3 A ver En la parte Superior Que dicen Por acá Los comentarios Ahorita Se descontrola El Dranay El Dranay De manera natural Les va a subir A todos los lados Ellos tienen Que primero Defenderse Y ese Dranay Eslua Ya fue Porque el Nomo Y Boy Son de late game Son muy Papeables En early Esta barraca T2 La sacó Debido a que Elegió el Rangari Scout Que pusiera Rápido Las primeras Oleadas Y le da Justo oro Para subir Barraca Tan temprano A ver Que tal Vale Buen datazo Por parte De Pokémon Adjetivo Y de Pollito Sale Para defender Marat En la parte Superior Contra Barraca T3 Recibiendo Algo De castigo Tiene que ir Por Q de mana No se que iría Yo siendo Tiene todavía Fortaleza Nivel 1 Todavía tiene El Saurok Fortaleza Nivel 1 Ahí recién Va subiendo La fortaleza Nivel 2 No pinta Nada bien Hermano Capaz No tengan Que enviar Ni al Naru Por el centro Capaz No tengan Que enviar Ni siquiera Al Naru Por el centro Se acerca Pelidrosamente Las tropas Del Drenay Ni con suicida Sale esa A ver Minuto 11 Ah no Perdón Barraca Nivel 2 Lo siento Mil disculpas Mil disculpas Es Barraca Nivel 2 Lo siento Ya me estaba Asustando Yo te juro Es que vi una presión Tan fuerte Del Drenay Que ya me estaba Asustando Es Barraca Nivel 2 Mil disculpas El gnomo Está free Ay 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 Se cae El rancho Para el Sauro Primera Barraca Destrozada De la partida La raza Más fuerte De esta partida Obviamente El Drenay La más débil Obviamente El Sauro Lo peor Que están enfrentados Frente a frente Le acaban De tumbar La Barraca Está sacando Ultimate Weapon Está sacando Ultimate Weapon Le acaban De tumbar El centro Dicho y hecho Primera Barraca Destrozada De la partida Minuto 12 Esto huele A papeación Hermano Huele a papeación No sé Quién será El Sauro Pero le está Pasando re mal No sé Quién será El Sauro Pero le está Pasando Re 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 mal Destrozado La parte central Ya del Sauro Ok Barraca T2 Todavía los laterales Mejorando La armadura De las tropas Tineras Son poquito Yo Perdón Me falló la vista Y yo vi Fortaleza nivel 3 Ya me estaba asustando Viejo Ya me estaba asustando Todavía recién fortaleza nivel 2 Void y Nomo Pero Swirly Es un weak Mientras que Drené Con buen rush Se los puede papear Easy Efectivamente Lo que dicen ahí En los comentarios Es bastante acertado Mejorando ya El Sauro Con un poquito más El daño Tiene que meterle Es que no sé Héroe tampoco le conviene Meter al centro Se lo van a matar rápido 5-4 Las mejoras 5 al daño 4 de armadura De momento Para las tropas Del Drené 0 Para el otro tipo de daño Ya valió No Dice Pusieron a Jesús Porque decía la verdad Ay Dios mío ¿Qué va a hacer el Sauro Que hermano Va a perder las torres ¿Cuánto oro tiene el Sauro? Sale ¿Quién? Bardrum El tanque El tanque Para intentar Puschar un poquito el centro Uy 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 Se lo va a comer una torre Se lo acaba de farmear Una torrecilla El jugador El jugador Drené Que ya empieza A crecer A visualmente Barraca T3 en la parte inferior Barraca Nivel 2 3 al medio 3 abajo Y fortaleza Nivel 2 todavía Nadie le ayuda a defender En mid No me gusta lo que veo Si o si Tiene que rushear Smite Y smitearle Todos sus sadales Porque aunque probablemente El Drené Aunque muy probablemente El Drené Le ponga escudo Si ese sauro Es perro Y el Drené Es loa Te apuesto 90% Que están haciendo Team Me parece muy raro Sus jugadas Como para levear Y gastar todo su oro En vez de guardar Para defender Suele suceder hermano No creo que estén haciendo Teaming La verdad Al final de cuentas No creo La verdad yo No creo Loa es un hombre Honorable Loa es un hombre Honorable No lo creo Si lo hace el Drené Sabe que el Speed Shield Lo vuelve inmortal Contra el Magic Damage De ambas bases De torres Es verdad Uy 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 Lo que tenemos por acá Minuto Que minuto Que minuto Minuto 14 Minuto 14 Subiendo la fortaleza Nivel 3 Minuto 14 hermano Por el centro Bardrum Que va a terminar Papeado por las tropas Del Drené Nivel 2 Bueno barraca Nivel 2 Por parte del Elfo Del Vacío Al centro Barraca Nivel 1 Todavía del Nomo Nivel 2 Nivel 2 Yo creo que tendría Que subir barraca Nivel 2 O 3 También el Nomito O intentar Anticiparse De lo que va a llegar Quizás ya sea muy tarde Porque nadie está subiendo medio Se lo va a farmear Por completico Es verdad Nadie está subiendo medio Se lo está farmeando Como quiere Mira se va a llevar Un héroe gratuito El jugador Drené Lo están dejando Muy vendido Al Saurok Y esto va a ser Contraproducente Para el resto De jugadores Fortaleza Nivel 3 Por parte del Saurok Fortaleza Nivel 3 Para el Drené A ver Que es lo que tiene Uy Perdón Perdón Quizás ya sea muy tarde Dicen por ahí En el chat Fortaleza Nivel 3 Barracas Nivel 3 A los laterales Con una barraca Nivel 2 Le sigue deteniendo La oleada Bueno con 2 y un héroe Por el centro Se lo va a comer A Bardron Mejoras de Magia Para los gnomos Ojo Ojo ¿Cuánto oro Tiene el jugador De color rojo 2400 2500 Le falta 350 Dios Sube super rápido Sacando albañilería Nivel 1 Intentando calcular Para que sea Dal Yo creo que va a ir Primero Para la base Del elfo del vacío Que tiene todavía Fortaleza Nivel 2 Ay Ay La redirección Cuidado La redirección Tiene que metarlo Este mamut Hermano Mata al mamut Que te está pegando No tiene Para smite 1 de armadura De base 3 de Es que daño mágico A ver A ver Cuanto tiene sus magos 1 a la magia 4 a distancia 3 de armadura Y 4 a melee Le falta Le falta todavía Para poder sacar Smite Si mejora en medio Le come los laterales Amigo Veremos que tal va Dragones Por parte del Saurok Para todo lado Se viene a Dal Efectivamente Magia nivel 3 Para los hechiceros De los Saurok Uy 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 Ay 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 Papá Se viene a Dal Se viene a Dal Ya hay la plata Ya hay la plata En el banco Ya está depositado Los 3000 de oro En el banco de Perú Bueno bueno No sé de quién será El de color rojo Este Si estamos suponiendo Que es Loa Pero bueno Ya está Los 3000 Depositados Señoras y señores En los bancos De los Drenays Cuidadito Cuidadito Será que sale Por arriba Adol para la base Del gnomo Adol para la base Del gnomo Todavía con barraca Nivel 2 Ahí limpiando Bastante fácil Cuanto tiene de mejoras 4 a la armadura 0 al daño Tipo mágico Perdón 0 a daño a distancia 2 magia Para el Para el gnomito Y se le viene Un adol gordo Se le viene un adol Que ya está Nivel 5 Viejo Va a llegar Nivel 7 Más o menos Acá 7 8 Casi A la base Del gnomo Por abajo Casi fue Papeado Irvia Solamente con tropas Con nada de vida Esto se empieza A descontrolar Totalmente Se empieza A descontrolar Totalmente A ver Barraca 3 Barraca 3 Ya tiene la Barraca 3 Arriba 200 de oro De momento Para el René El centro Sigue siendo Totalmente Dominado Chupeteada De mana Ay viejeto Pero por qué Chupeteada De mana Por parte Del Sauroc Al jugador De color Violeta Que es el Gnomo Le está Chupeteando El mana Por acá A ver Ojito Creo haber visto Algún misilcito No Chupeteada Vemos la primera Chupeteada De la partida Vemos la primera Chupeteada De la partida Le están Reduciendo Esa barraca De la izquierda 50% De vida Vamos a ver Qué es lo que Dice El chat A ver Dice Razas Leid No pueden Pelearle Al medio A Derné Si Derné Se da cuenta Que están Gastando Recursos Ahorita De Rusia A nivel Lateral Y cagaste Si mejor En medio Te come Los laterales Amigo Presiona Su lateral Hacia el Derné Y tener listo El smite Nada más En estos casos No sé qué hacer Pero si suben T2 al medio El Derné Se parmea Las tropas Pero si no El Derné Se parmea Al sauro Es ganar O ganar Por el Derné Yo digo Que quizás Fue muy mala idea Tirarte T3 al medio Por parte Del sauro Debía subir T2 Y héroe El Derné Revisó Rápido Todas las mejoras Y decidió Lanzárselo Pero lo importante Ahora Es el Adal Un Adal De nivel 8 Ya en la base Del Nomillo Que tiene Fortaleza Nivel 3 La barraca Con el 50% De la vida Cuánto oro tiene El Nomo 1800 de oro Y subiendo Acá lo defiende Con héroe Posiblemente A ver A ver A ver A ver O solo a redirección Solo a redirección Buena Redirección Por parte Del Nomillo Para que todas Las tropas Ayuden a matar A la Adal No Se pasan Por Es que este es Nivel 1 Claro Para que las 2 Barracas Uno de nivel 2 Y uno de 3 Uy esto no pinta Nada bien No pinta Nada bien Está recibiendo Castigo La barraca De la derecha Le queda Un tercio De la vida Por el centro El Drené Se lo ha farmeado Completamente Al rival Al Sauroc Se lo está farmeando Completamente Al Sauroc Por arriba Héroe muerto Abono para mi huerto No Perdió En la parte Inferior Está out El jugador De color azul Y sigue Chupeteando Mana Le está chupeteando Mana al Nomo Le dice Carajo Por qué me mejoraste Barraca Nivel 2 Déjame vivir Déjame vivir Déjame vivir Nomo Cuando no le hizo Nada Sale Cispatrick La barraca Muy tocada Todavía Logra Defenderse Bastante Bastante Bien Cuidado Con la parte Izquierda Recibiendo Demasiado Castigo Su barraca De la izquierda Ambas Barracas Muy tocadas Ambas Barracas Con un tercio De vida Sigue Chupeteando El mana No tiene nada No sé por qué Sacó Chupetea De mana En todo caso Chupeteale Al que está mejor ¿No? Al Al Drenay Sale por abajo Nimok No sé quién es El jugador azul Ay No me lo puedo creer Pierde La barraca De la izquierda El Nomo Pierde La torre Ay Viejo Esta partida Es para el Drenay Adiós al Nomo Sin smite Ni camisa No hay servicio Pero qué es esto Hermano Qué es esto O solo yo No puedo ver Quién es quién Y el focus Le están metiendo Arriba Que es lo A No sé si es lo A Arriba Eh Oh Y le tumban Al héroe Caos Adiós El Destruct Bot Cuánto oro tiene El jugador De color violeta Sale otro Adal Se viene Pape Sión termonuclear Se viene Se viene Pape Hace un termonuclear Cuántica Mega Hiper Destructiva Para el pobre Nomo Hijo Ya ganó Yo lo veo Ya difícil El Sauruk Es una jugada Totalmente rara Chupetearle el man Arriba Logra tumbarle la barraca De la izquierda Mala suerte No, 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 no Ya tiene anti Escudo, anti magia Va a perder No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿Cuánto está durando esta partida? 22 minutos 22 minutos GG Manda por ahí El jugador de color De color 8 El jugador de color violeta No sabemos quién es Manda GG El Adal por arriba Por abajo intentaron pushar Pero tampoco pudieron nada No pudieron ser demasiado Ya le tomaron la barraca De la derecha Está por caer la fortaleza El Sauruk ¿Quién vergas? Nadie lo sabe Pierde la fortaleza Sale Sixpatrick Para intentar ayudar Tal vez un poquito Y se sale de la partida El jugador de color violeta Le regalaron la partida Totalmente al Sauruk Perdón, al Sauruk Quiero decir al Drené El Sauruk No sé, no sé Quién será el Sauruk Por eso Por eso Se matan entre ellos En vez de matar al Drené Este es el mundo El reverse ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa? ¿Qué clase de final Este? Este ya es Jiji Dice GG Por parte Por parte De Pochito Sin el Nomo El Void Solo le toca esperar Su turno Para ser papeado El Elfo Emonoma Va a quedar Contra el Drené Y no por mucho Lastimosamente Las tropas Que están sacando acá No van a ser Ni siquiera Suficientes Para matar a la Dal Es increíble Y no ¿Qué está haciendo el Azul, hermano? Nah ¿Qué está haciendo el Azul? ¿Qué? A ver, a ver Yo no quiero Mira A ver Es una final Por favor Por favor ¿Quién es el Azul? Hay que estar a la altura A la altura de la final Es una final, hermano ¿Por qué le chupas el mana ahora al 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 Elfo del Vacío? Pero ¿Por qué le chupas el mana, viejo? El Voidelf va a pasar a base 3 Pasado mañana Ya tiene la base nivel 3 Fortaleza nivel 3 ¿Pero qué hace el Azul, hermano? Viejo A ver Estoy a punto de Buscar, hermano Te lo juro Un reemplazo Para esta final El que está abajo El quinto lugar Yo creo que sí Yo creo que Para esta final Hay que tener un poco más de ¿Cómo se llama? De templanza Mamá huevo Mamá yemazo Mamá huevazo O sea, no Pero ¿Quién es el Azul, hermano? ¿Quién es el Azul? Acaba de morir el jugador En la parte superior De color violeta A ver Capaz de estar Enojado Pero no hay segundo Acá Acá no hay segundo Acá solo importa el que gana Acá el campeón es uno No hay premio al segundo lugar No hay premio al tercero No hay al cuarto Acá el campeón es uno Yo no entiendo Se está empezando a arruinar Se está empezando a arruinar Por jugadas Todas raras, hermano ¿Quién es el cuarto de la tabla? ¿Alguien me puede decir ¿Quién es el cuarto de la tabla? ¿Alguien me puede decir ¿Quién es el cuarto de la tabla? Por favor Se viene una posible descalificación No diré nada Dice Ya te diste cuenta Si ese perro No debería estar En la medida En el mando de los héroes Y Chasro Volgan Ya se juega con esto No sé No El azul está haciendo No diré nada Loa ¿Quién eras Loa vos? Tú eras el gnomo Loa Vale ¿Quién era? ¿Quién es el azul? Sale Dumazo acá En la parte superior Sale Dumazo La va a pelear con uñas y dientes Vale Si Loa es el gnomo Mano Estoy por descalificar al azul Totalmente Estoy por descalificar al azul En todo caso Vale Ya no quieres jugar Lo has perdido todo ¿Quieres darle GG? Pues ya no hagas nada Déjate que te mate en la fortaleza Y dale End Y ya está A ver Dumazo por la parte de la derecha A ver si puede hacer algo El Void Oculus Lo está dando el todo por el todo El amigo Void Elf Que tiene esperanzas No hay servicio Sin jugar Resentidaza Pero esto ni siquiera es Resentidaza Hermano Esto bueno Si es Resentidaza Pero Yo no entiendo por qué Yo no entiendo por qué Pasa que no hay No saben defender Rush Dice A ver Independientemente Si saben o no saben defender Rush Uno A ver Son finalistas Hermano Son finalistas Esa palabra tiene que tener peso Tiene que tener peso No puede simplemente llegar a la final Y decir Ah bueno He llegado a la final He jugado todos los domingos Todas las jornadas Y en la final Voy a trolear O voy a hacer Resentidazas O voy a hacer Troleadas O sea Cosa que arruina la experiencia De otros Que se están esforzando Por llegar a la final Acaba de dejar el Player 7 La partida El jugador de color azul Papeado Adal Por la parte inferior Se va a terminar de comer Al Void Oculus YSG para el Para el ¿Cómo se llama? YSG para el Drené Ya es GG para el Drené Bien jugado pues Drené El Drené lo ha hecho bien Ha hecho todo lo que tenía que hacer En la partida Ha hecho todo lo que tenía que hacer En la partida del Drené No se le puede juzgar El Nomo igual El Elfo el vacío igual Le ha mejorado Barraca T3 Temprano En dirección al Drené Sin drama no hay Se olvide Es Tusk Vamos a ver quien es Quien es el quinto lugar A ver si alguien me puede decir Quien es el quinto lugar De la tabla Por favor De Quien es el quinto lugar De la tabla Del torneo Por favor A ver Yo a Tusk Lo tengo alta estima Le he perdonado Si es Tusk Yo le he perdonado Una fecha Le ayudamos a que Se lo conseguimos reemplazo Yo quería que entre Porque estaba de los punteros Estaba jugando bien Y todo O sea Yo pensé que eso Lo pasaba en Hots Al parecer no Que tal Ilvania Ese perro Le mandó doble Adal a su Sensei El Ilvania Ha jugado bien Es que El Ilvania No se le puede decir nada El resto de jugadores Están bien A ver El El Sauruk También lo estaba haciendo bien Hasta que empezó Con las troleaditas De chupetear A hermana A quienes no debía Yo no entiendo Por qué le estaba chupeteando Al Nomo Por qué le ha chupeteado Al El full vacío No, no Tarjeta Mariana Y que 8 cuartos No se quien será el azul Pero tarjeta roja De una vez por todas Magia defensiva Nivel 2 Esto huele A GG A favor del Drenay Las mejoras Son Muy grandes Sale Para defenderse Con Sursal A ver si tiene la suerte De una invocación De otro De otro Señor del vacío Viejo Yo a Krull Lo quiero Porque Krull Yo lo he visto jugar No se si es Krull Tal vez estoy hablando mal Tal vez estoy Estoy Tal vez estoy hablando mal No se si es Krull Pero Pero mano Lo que has hecho No está bien Si es Krull No se Si es Krull Yo a Krull Lo quiero La verdad lo quiero Jelis Boydelf Lo era el Nomo Pues nada Quien es el quinto lugar GG Va a terminar perdiendo La fortaleza GG GG Sale el Naru Para intentar defender un poquito Naru contra Naru Naru oscuro Contra Naru De la luz Cara contra Dal ¿Quién es el quinto lugar? ¿Quién es el quinto lugar? Jelis Boydelf No era el Nomo Vale Solo quería saber Quien era perro GG GG Bien jugado por el gran Dios Siempre hay polémica Cada jornada Y la final No se salva Siempre hay polémica Hermano Siempre hay polémica Me cortó Ay 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 Vamos a ver Quien es el jugador Por favor El jugador de color rojo Identificarse Al final No Tarjeta roja Tarjeta roja totalmente Por más que Yo les digo Por más que la victoria Estuviera Por cierto Bien jugado El jugador de color rojo Quien era Identificarse Siempre al final Identifíquese el ganador Por favor GG Para el jugador rojo Este vino Repiqué Bueno 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 No se quien es el jugador De color verde Que ha repicado De tauren A panda Ay dios mio Veremos que tal Si yo gana Duble el premio Efectivamente Deja que vuelva a ganarlo Pero Hortita Tenemos dos jugadores Bueno bueno Primero la presentación Señores y señores Nos encontramos En la Tercera partida De esta gran final Recordemos Que cada jugador Tiene que ganar Dos veces Tiene que ganar Cada finalista Dos partidas Seguidas De momento Esta sumando Un punto loa Y un punto El jugador perro Ok Uy viejo Vale de momento Esta Sumando Un punto loa Y un punto perro Así que Si gana Cualquiera de esos Dos jugadores Se vuelve automáticamente Campeón Si gana Cualquiera de esos Dos jugadores Se vuelve automáticamente Campeón Ok Ya me van dando Por ahí Los bonus Tenemos en la derecha Al jugador Naivon Que va con T1 De melee Ahí están Los hunters En la parte Inferior T1 De los arqueros Rangari Otra vuelta Dranei De color rojo En la parte Inferior En la parte Superior De color azul Por el tema Dranei En la parte Superior De color azul El elfo De la noche Con invisibilidad Y de color Verde El panda Que va con El bonus De A ver Este creo que es el bonus El weapon smear El que va con su Wawita Ahí en su espalda Cargando su Wawita A la batalla Aquí te haces doble kill Hermano Te haces doble kill Matando a este panda No joda Otra vez el dren ahí Se puede reiniciar Dice Pero Diego No tiene desventaja No No tiene desventaja No tiene desventaja Diego A ver Todavía no sabemos El bonus De Creo de acá A ver A ver A ver Se va con Maestro de la cerveza No estoy muy seguro Del bonus que sacó Creo que este weapon smear No No estoy muy seguro Del bonus que sacó El panda Tengo serias dudas Y creo que no alcancé A leer lo que Me estaban ayudando Los comentaristas O bueno Los analistas Por así decirlo De la partida Barracate 2 Rápidamente Por parte Del nightborne A tope Mientras tanto El jugador De color rojo El dreni Se va por la derecha Venga Vamos a ver Estructuras neutrales Vamos a ver Rápidamente Estructuras neutrales Para ver Que procede ¿No? Porque a la derecha Por parte del dreni A ver Tenemos Una ¿Cómo se llama esto? Una cerrería de guerra Un warmill Y una taberna Para el dreni Para el panda Contamos con Un mercadillo Para potenciar héroes Y un almacén Si ya lo había visto ¿No? Y un ¿Cómo se llama esto? Almacén ¿No? Un almacén Una Bueno Para estructuras Que no es muy bueno Para el elfo de la noche ¿Qué tenemos? Un laboratorio goblin ¿Vale? Esta es la peor línea Que hay en la partida Y una Esería Que potencia las unidades Igualmente Para el nightborne Una cantera Dios Que mala Que mala estructuras neutrales ¿Eh? Y una esería Bueno Esto está bueno Un acerradero Perdón Un acerradero Resistencia contra hechizos Del panda Venga Gracias Gracias Claude Osora No sé quién es el que me está ayudando Pero gracias Gracias Resistencia contra hechizos Spell resistance Para los pandaren ¡Ojito! El centro dominado Primeramente Por parte del Elfo de la noche Y el Jugador Perdón Y el jugador Los dos No puedo hablar Dominado de momento Por T2 Por ambos elfos Tanto el elfo de la noche Como el elfo nato nocturno Los nightborne Están atacando A ver Está jugando a los laterales El ranay Curiosa jugada hermano Curiosa jugada Laterales nivel 2 Todavía no tiene mejoras Solamente uno al daño Y vamos a ver Que procede Yo creo que esto va a ser Un rusheo O algo así Directo al panda O al nightborne Una de dos Otro ranay ¡Hala! Dice No me di cuenta Es este A ver A ver A ver Barraca nivel 2 En dirección Al nightborne Está jugando bastante agresivo Lo que es El elfo de la noche Tiene doble barraca nivel 2 Sacando mejora de daño De igual manera El nightborne Sacando mejora de daño Barraca nivel 2 A los laterales Solamente Bueno Perdón Al lateral De abajo Y al centro Y le falta el otro lateral Se viene partida A ver Esto no No está jugando estándar ¿Eh? No está jugando estándar El dranay Vale Barraca nivel 2 A la parte central Para empezar a farmear Algo de oro Vamos a ver Que dicen por acá Dranay rangari T1 Hunter's nightborne Y elfo Bet Y elfo es Invisible Spell resistencia panda ¿No? Otro dranay ¡Hala! Algo me hace pensar Que Diego Será el tauren Que repico en panda Es una teoría solamente Pero quizás a lo mejor Es posible que el bonus Misterioso Enigmático Del elfo Sea scenarius No Del elfo de la noche Es la invisibilidad Totalmente Creía que era sarcaso ¿Por qué Pollo No llegó a la final? Tal vez si jugaba Hero items La silla Pollo no se inscribió Para el torneo El tema es que Si bien hará un focus Al René También lo pueden Dejar fría Al elfo Efectivamente Así que esto Hay que ver Que es lo que pasa Hay que ver Que es lo que pasa Tienen que jugarlo Estratégicamente Tienen que jugarlo Estratégicamente Recordemos Recordemos No vemos Subida de fortaleza Minuto 6 De la partida Presión De la parte superior Barraca T2 Acá Por parte del Nightborne Barraca A nivel Vale Barraca A nivel 2 Por parte del Elfo de la noche En cualquier momento Debido a la presión Que le está metiendo El panda Con su barraca A nivel 2 O no A ver Barraca A nivel 2 2 2 2 2 Efectivamente Efectivamente Le pido a MC Pollo Que por favor Se retire del torneo Antes de ingresar Para evitar problemas La final Yo hubiera acabado En dos partidas Uhhh Ya yo no cae Dos veces En el mismo lugar Están hablando De rarita sombrío Ok Fortaleza A nivel 2 En la parte central Fortaleza A nivel 2 Perdón En la parte central Que digo Fortaleza A nivel 2 Por parte del Draenei Lo más seguro Es que mande héroe Por el centro Un Profeta Belen La clásica Aunque vemos Que este Draenei No está jugando estándar Cuidado por los laterales Muy bien Por el Nightborne Que lo está presionando A los costados Le viene muy bien Este Huntress Con su aura De Repulse Shield El bonus del Draenei Está hard Dice Está fuerte Es fuerte La arquera Rangari Pero más fuerte Es mi fe en Cristo No mentira Mentira A ver Barraca A nivel 2 De momento Ya tiene la Fortaleza A nivel 2 Cuanto oro Tiene el jugador De color rojo 745 No sé si algún Moderador Está colocando Las apuestas Por favor Le pediría Que coloque Draenei Draenei Nightborne Night Elf Y Pandaren Fortaleza A nivel 2 Por parte de los Nightborne Rápidamente Creo que son los únicos Dos jugadores A ver A ver Si Son los únicos Dos jugadores Que ya tienen Fortaleza A nivel 2 Sale Belen Por el medio Para empezar A farmear Algo de orito Campeón Del torneo Lloros Dice Como me gustaría Ser el campeón Lloros El campeón Del torneo Lloros No No lo digan así No van a El campeón De la arena Del caos Así estaba bonito Lloros 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 Como vamos a ver Barracas Nivel 1 Todavía Nivel 2 Nivel 2 Ahí se viene Subiendo la fortaleza Nivel 2 Por parte del Pandaren El último jugador En subir De momento Es el elfo De la noche Sip ya fue eliminado Quedó como top 4 De los 100 jugadores Entre ellos Emcei Pollo Fue el único Latino Que nos representó Pokémon adjetivo Como me gustaría Ser el campeón Lloros Un torneo Ruso-coreano Secreto Efectivamente Poyito estaba Participando En un torneo Comunista Ruso-corea Del norte Nosotros ahora Poyito hablando De lo manco Que es Finche Destroys Knight Venga Vamos a ver Que es lo que pasa Sacando la magia Ya la clásica La clásica De los Drené El Searching Bean Daño en área Más daño Para las tropas Cuanto lo tiene 5-4 Seguro 3-1 Es elfo Nunca hizo la magia Y es lo más importante ¿Cuál? El elfo de la De sangre Perdón El elfo de la noche O el elfo O el Nightborne Yo creo que el elfo de la noche Si no tiene la magia Muy importante Sacar la magia Con los elfos de la noche Esta magia que te da Curación para las tropas La buena curazao Para las tropas Mientras tanto Por la parte central Totalmente dominando Ya el oro El Drené 3-2 3-2 Mucho cuidado Con lo que se le puede Venir al elfo De la noche A ver si sacan Un T3 Por el medio Mucho cuidado Mucho cuidado De momento Va a farmear Bastante bien El Belen Hay triple Barraca T2 Ya se quien es El panda Dice No lo digas 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 Barraca nivel 2 Fuerza nivel 2 Sacando un poco Más de armadura Para las tropas Recién te das cuenta Dice A ver 2 de armadura 0 daño mágico 4 al daño A melee Daño a distancia Tiene 0 El panda A diferencia Del elfo Que está Bastante mejor En mejoras 3-3 Solamente le falta La magia Que creo que La está desarrollando Efectivamente La está desarrollando La cura Sao Para las tropas Se está quedando Ese elfo De top Va a regalar la partida Si no se pone las pilas Dicen por ahí Voten carallo Carallo Voten Voten carajo El centro Totalmente dominado Por Belen A ver A ver A ver Cuanto oro tiene El jugador de color rojo 890 No vemos intención Para su buena suerte El Drené Fue por raciales Y no por T3 Efectivamente Si el Drené Fuera T3 Ya Cambiaría Si no hace rato Que perdí esa barraca Que está nivel 1 En su principal aún Si, 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 si Yo creo que está esperando Bueno Juntando más plata Con el Belen Aún así Intentaría yo Rápidamente Por fortaleza nivel 3 Y la barraca 3 E intentar jugar estándar Porque le conviene Al Drené Hacer bolita de nieve Siempre le conviene Jugar agresivo A ver Por la derecha El Naivor Intentando presionar Acá Bastante regular De momento No hay Algún Jugador Digamos Que esté empezando A ser claro Ganador De esta partida Está todo Bastante Igualado Minuto 12 De la partida Me da mucho miedo El elfo de la noche Con los invisibles Uh Kirian Mbappé Contra barraca Nivel 2 Kirian Mbappé Contra barraca Nivel 2 Veremos que tal La jugada No sé A ver Usualmente enviar un héroe Contra barraca Nivel 2 No suele ser La mejor de las opciones Pero tal vez me equivoco Uh Le mete magia defensiva Más O sea No es malo Porque el elfo Siempre acumula Pero creo que fue muy apresurado Yo igual pienso que fue muy apresurado Veremos que tal Veremos que tal le va El héroe arriba Es un mil de oro Que estás invirtiendo Ya yo oye Pero nadie más bota Bueno si nadie más bota Ni modo Barraca T3 Por parte del elfo de la noche Se viene la fiesta hermano Se viene la fiesta La fiesta de los Drenéis Sigue defendiéndose bastante bien 4, 3 el daño Y la armadura 0 daño mágico Daño distancia 4 Perdón, perdón Daño de las estructuras 0 Y sigue metiéndole más daño Tiene barraca nivel 3 Tiene barraca nivel 3 Curando las tropas Aquí el profeta Belen Como vamos por la parte superior Siendo presionado todavía Por los Nightborne Mejorando albañilería El elfo sigue sin quitarse El push del Night Efectivamente Este Drenéis no juega Como el de la partida anterior Sacando mejoras acá Para el albañilería Nivel 3 Por parte de los Drenéis No sé si la va a querer Pelear con magia defensiva Y Mayep A ver Puede ser una opción Pero Es peligroso Es peligroso No tiene visión El elfo de la noche No sabe Que es lo que está pasando Al centro Si se están acumulando O no se están acumulando No lo sabe todavía 4-3 5-3 Casi parejos Casi parejos En cuestión de mejoras El elfo de la noche Y el Drenéis A ver Por la derecha No puede sacarse todavía La presión 6-3 Por parte de los Nightborne Sale Mayep Por el centro Sale Mayep Por el centro Justo cuando llega El profeta Belen Bastante bien Se detienen un poquito Las tropas acá Con las dos barracas De los laterales Héroe por la parte central Oculet Ojito Oculet Por la parte central Para empezar a farmear Algo de oro No se que tan buena idea sea No se que tan buena idea sea Por parte del jugador De color violeta Nightborne Que jugada es esa Interesante Detiene el pusheito De la parte central En la jugadoris Probablemente Posiblemente De diegois Mientras tanto Mayep Está papeándoselo Al profeta Belen Que se queda solo Sin respaldo De refuerzos Puede que el elfo Se recupere con esto Efectivamente Sin respaldo De refuerzos Gracias al Oculet En la parte central Que está Haciendo un bloqueo Acá Un bloqueo Al Grané Cuanto oro tiene el jugador De color rojo 1346 1346 Todavía le falta Ah no Uy 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 No me di cuenta Tiene la fortaleza Ya a nivel 3 Hermano Otro héroe En la parte inferior ¿Quién es el jugador verde? ¿Quién es el jugador verde Que acaba de salir Con Con Panda Con el Chen Que jugada más rara Bueno Será Diegois El jugador verde Será Diegois El jugador verde Que acaba de salir Otra vuelta Y eso si no es bueno Se va a quedar mucho En mejoras y barracas Capaz Quiere tenerlo con niveles No sé Es extraño Es extraño Mientras tanto Por la parte superior La olea de los pandas Lo obligan a sacar A Jelly Bueno a Jelly Tanca Si digo Lo obligan a sacar Me acostumbré a ver La partida de Jelly Con los elfos De De la noche Lo obligan a sacar Al elfo de la noche Malfurion Le obligan a sacar Malfurion En la parte superior Ahí se confió Dice Uy 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 La barraca Uy 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 Que digo la barraca La fortaleza La fortaleza Con la mitad De la vida Uy No me lo puedo creer Ha perdido la mitad De la vida En la fortaleza El jugador De color azul Mientras tanto Por la parte inferior Sigue saliendo Contra barraca T2 Con un héroe Fortaleza Nivel 3 Le falta 100 de oro Pero tiene 3 de armadura De base Por ejemplo Cada vez que hacen Un círculo La principal Debe usar la torre De abajo Para llamarlos Efectivamente Y sale Larupapa Sale Adal A ver si tienen La suerte No No va a tener La suerte De ninguno De los dos De llevarse Al héroe Del otro Sale Adal Por la parte central Primer héroe Caos de la partida Fortaleza Nivel 2 Todavía Por parte del Naivorn Barraca Nivel 3 Al centro Barraca 2 Barraca 2 Apenas cerca Una de las de abajo Al costado Se van rotando Y no sufrirás daño Ok Logra despejarse Ha recibido Demasiado daño La fortaleza Como vamos En la parte inferior Ese panda Juega como si tuviera ítems Te imaginas Con ítems Que estuviera Está empezando A dañar Un poquito Magia defensiva Nivel 2 Por parte Del elfo Perdón Por parte Del René Mientras tanto Por la parte central Ya nivel 5 El Adal Acercándose Peligrosamente A la base Del elfo Está acumulando Tropas Todavía Tiene barraca Nivel 2 Puede generarle Algo de tiempo La fortaleza Perdón La barraca Nivel 3 Del Nightborne Pero no sabemos Cuanto tiempo A ver La base Del elfo De la noche Tranquilo Y así dice Jelly Que no era tu Bonita No, no, no Me equivoqué Me equivoqué Acá Es que justo Me puse a pensar En la partida De los elfos De la noche De Jelly Hace tiempo Una vez muere Sadal Irá por el panda Efectivamente Fue un error Fue un error No sé por qué Mi cabeza Se puso en otro lado Pero también sale Sospechosamente bien Ese abuso De redirect A la base Diría que es Perro o Diego A ver Qué pasará ¿No? Ojito ladal Nivel 8 De momento Todavía barraca Nivel 2 Por parte del elfo De la noche En la parte central Logran matar Al Chen ¡Oh! No me lo puedo creer Vaya jugada Del panda Vaya jugada Del panda Hermano Cuanto oro Tiene el jugador De color rojo A ver 800 Es muy buena Agresivo Qué bien Nos ha dejado A toitos Con la boca Callada Un dumazo Temprano Sabe que no tiene oro Dice Efectivamente Mira mira Mucho cuidado Con la barraca De la izquierda Ya usó Defensa de base Efectivamente Intenta redireccionar Al Adal Perdón Al Adal Quiero decir Al Void Oculus Al ojón A la parte superior Pero se está desviando Demasiado No va a recibir apoyo De la barraca Inferior Aún así El panda Se acerca peligrosamente Solamente tiene Dos de albañilería Empiezan a pegar duro Sea full de vida ¿Cuánto oro tiene? 1500 de oro De momento ¡No! ¡Oh! ¡Uy uy uy! Pensé que se lo llevaba Al otro lado Se lo lleva La barraca T3 Que estaba en dirección Al Nightborne Doble barraca T3 Que bien lo ha Oh viejo Un aplauso Para el jugador Dranay Que ha sabido Redireccionar De manera magnífica Al Dumas Para que pelee Con todas las barracas Acá Bueno con dos barracas Nivel 3 Y ahora con 3 Que acaba de mejorar El lado izquierdo Del panda Mientras tanto Por la parte central El Adal Todavía subiendo De niveles De momento Nivel 11 De momento Nivel 11 No sabemos Cuanto tiempo Más se va a quedar acá No No se queda más tiempo Sube 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 A ver El lado del pandaren Barraca nivel 2 Contra barraca nivel 2 Malfurion Contra Jean Ojido que Jean Estaba a punto de Caer Ante el poder De los elfos De la noche Mientras tanto Toda la acción Se concentra En la base Del Dranay Mientras tanto Toda la acción Es demasiado bueno Eso Si 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 Le está dejando sin oro Dios mío El Void Oculus Hermano Como está Molestando Acá Como está Molestando Quien será el Panda Oye hijo Que Las tres líneas No están generando oro Efectivamente Solo el Adal Le está salvando Ay 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 Sigue Molestando El Bicho Del vacío Aquí El Void Oculus Siendo asediado Por doble Barraca T3 Mientras tanto A ver El Nightborne Igual tiene Doble Barraca T3 Y solo Una Barraca T2 En dirección Al Elfo De la noche Adal Acaba de llegar Acaba de llegar A la base Del Elfo De la noche No creo que haga demasiado Oh Se pasan Las tropas Del Nightborne Doble Barraca Todo el mundo Con Barraca T3 Menos El Elfo De la noche Al centro Ah no Tiene Barraca T4 El Elfo Todo el mundo Con Barracas A full level En dirección Al centro Sale Mayep Para defender Mayep De nivel 8 Yo creo que lo defiende Bastante fácil Teniendo en cuenta Que tiene tantas Barracas Mejoradas Mientras tanto El Void Oculus Ya está por caer Ha dejado un montonazo De tentacos Aquí Estilo japonés Estilo japonés En la base Del Drené Estilo japonés Ay 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 En la base Del Drené Barraca T3 Por parte Del Nightborne Se le acumulan Las tropas Cuidadito La robada Cuidadito La robada Ay Ay Le puede robar Le puede robar No No le ha robado No le ha robado No le ha logrado Robar El oro De ese Void Oculus Muy bien Por el Drené Que ahora se va A la derecha Con el profeta Belén Pero ese Doom Si Le ha quitado Mucha plata El Drené Lo ha dejado Muy tocado Las estructuras Mira La mitad Al centro Las otras dos laterales Perdió un tercio De vida Las torres Dos torres Muy tocadas Y lo ha dejado Sin nada De plata Oh Como trolea Como trolea Belén Como trolea El puto Como trolea Mirá 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 Lo que hace Mirá Mirá Lo que hace Como trolea Parecía que se iba a ir Del centro A la parte inferior Y se fue por otro lado A ver en la parte superior Como vamos Ese Adal Está a punto de caer Buena jugada Buena respuesta No 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 Viejo Segundo Doom De la partida Vale Cae Adal Tiene al centro No tiene para Smite No 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 tiene las mejoras Para Smite El René No tiene las mejoras Para el Smite Ahora se le vino La verruga El Elder One El verrugoso Hon La verruga Tiene Adal Tiene Adal Dicen por ahí Cuanto oro tiene El jugador De color rojo Efectivamente sale Con el Adal De nivel 15 Vamos a ver si es suficiente Para matar Al Elder One O si trolea Y se pasa de largo Como vamos Por la derecha Sale Oculet Para defender El gran Contingente De Como de los Draenei No sale con el Anóbalus Todo el mundo Está pensando Que iba a sacar El Anóbalus Pero no sale No sale El Anóbalus Si le tiraba Anóbalus Y el Draenei Estaba en la bolsa Dice efectivamente Está logrando Defenderse Bastante bien Con el Adal De momento La verruga A ver en la parte superior Barraca T3 Contra Barraca Perdón Barraca T3 Contra Barraca Nivel 2 Del Panda Se ha quedado Sin mana El Panda Tiene fuente de mana No tiene fuente de mana Y se ha quedado Sin mana En la parte central Todavía Belen Peleándola Bastante bien Tiene refuerzos De la parte central De una barraca Nivel 3 Y el Adal Más que sobrado Para defender Al Elder One A la verruga A ver A ver Cumple una brújula El Belen No sabe para donde Mierda Esto está muy emocionante Buen torneo Gracias Rafa Konda Muchas gracias Por el elogio Del torneo Tráiganle una falda A la niña Está aguantando De momento El jugador De color azul Todavía con Fortaleza Nivel 2 Barraca 4 Barraca 3 Y barraca 3 A los laterales Nivel 3 De fortaleza Para el Nightborne 3 3 2 laterales Y solamente 1 Una barraca Nivel 2 En dirección Al elfo Que pronto lo va a mejorar O capaz Salga con héroe ¿Cuánto héroe tiene? 2100 de oro Vale Va a salir con héroe Va a salir con héroe En la parte superior Lo más seguro A ver En la parte inferior Logra farmearse Bastante bien A ese A ese Doom Y se le viene Un Adal De nivel 15 Con más de la mitad De la vida aún Así que Peligro A ver que tiene acá Fortaleza Nivel 3 Del panda Barraca Nivel 3 Tiene para Sacar al Tortugator Al Matamata Al Motomoto Parece que no Y tiene los héroes Leveados Bueno Tiene los héroes Leveados Eso sí Por el centro Sigue el profeta Beren Mayev Aguantando Barraca T4 Por parte Del elfo Barraca T4 Por parte Del renei Mayev Aguanta mucho Mayev Aguanta mucho Mira tu Bendito Crypt Grande Nightborne Se niega El Nightborne Se niega El Nightborne A enviar Al Anomalous Al parecer No sé Nadie sabe Por qué No sacó El Chaos Más antes Ahora tampoco Lo está sacando Bueno No tenía oro Tiene 2000 De oro De momento El Nightborne A ver En la parte inferior Intentando defenderse Solamente con redirección A ver No veo que saque ningún héroe Cuánto oro tiene el jugador De color rojo 1300 Sale para defender Marat Se lo está guardando Para otra partida Va a perder Barraca Ese punto Sí, 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 sí Ya con la mitad Ya con la mitad de la vida Luriel Cómo pega Cómo pega Pero cómo pega Los elfos De la noche Con esa invisibilidad Del veneno Y los críticos De las arqueras Lo están bajando Vida rápidamente A Luriel Más bien Ya empieza a resistir Con la mitad De la vida Va a ir a pelear Si saca Tortuga Muere Dice Uy A ver A ver Ah Nos olvidamos Ojito con el Haddad Salió Tortuga No tiene para Magia defensiva Creo Va a intentar Uy No, 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 no No, 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 no Esto podría salir mal Esto podría salir mal Para el panda Se le aproxima Una oleada bien grande De elfos De la noche Por la parte superior Sale Tortuga Por abajo Va a tener que lanzar Magia defensiva Nivel 2 Que no logra Su cometido De matar A todos los elfos No logra Su cometido De matar A todos los elfos Cuánto oro tiene El jugador panda 895 Salen las tropas Para apoyar En la parte superior Algunas se desvían Para abajo Para intentar matar A la Dal Esa Tortuga Con el 50% De la vida Que mala decisión Haber enviado a Dal Por arriba Sale nuevamente Quien va a pe Que se desvía Que se desvía Hermano Que se desvía Para matar A la Dal Esto no tiene Buena pinta Puede perder La barraca superior Puede perder La barraca superior Superior Ay 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 La vida 1400 Salen las tropas Para apoyar Abajo Muere la Tortuga Es increíble No Pierde la barraca Lo estaba haciendo Tan bien el panda Una jugada Tan rara Pero que Le estaba saliendo Rentable Pierde dos torres La barraca Kieran Envapelo Traiciona Sale rápidamente Giang Para intentar Lebear Por lo menos No perder Todas las barracas Se ha confiado Se ha confiado Bastante Van a terminar Matando a la Dal Pero a que costo Pero a que costo Le metieron Marraca T4 En la parte inferior Ahora si se viene Bola de nieve Ahora si se viene Si lo mató Hasta con héroe de respaldo Fue terrible No me lo puedo creer Ojito con la barraca Superior Que también está Recibiendo castigo Tiene 700 de vida No pinta Nada bien Para el tauren Para el tauren Que si para el Para el panda No pinta nada bien Para el panda Como vamos En la parte superior Barraca nivel 3 Contra barraca nivel 3 Tirande Contra Aluriel Bastante bien defendido Por el elfo Ya recuperando la vida De su fortaleza Que estaba perdiendo Ojo A ver A ver Cuidadito Cuidadito Sale anomalus Sale anomalus Por abajo Mucho cuidado Que Marat Lo puede empujar Anomalus A otra línea Mucho cuidado Que lo Que el Marat Lo puede empujar Anomalus A otra línea Ahí está Ahí está Ahí está Cuidadito No me lo puedo creer No me lo puedo creer Dicho y hecho hermano O se va por el centro O se va por arriba No me lo puedo creer Que es esto Dios mío Que es esto No me lo puedo creer Se va para arriba Se va a ir 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 para arriba Lloros 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 Quiero ver Lloros Dice por ahí Se va a ir para arriba Se va a ir para arriba El Anomalus Y Messi Y Messi Y Messi Y Messi No me lo puedo creer Anomalus De nivel 6 En la parte superior Y por abajo Se viene La jugada Viejo La jugada De la Dal Es más No más Creo Dice Creo que no tiene Ultimate Weapon El jugador El jugador Nyborn A ver las mejoras Que está metiendo Por acá Nivel de flechas Nivel 2 Las flechas de fuego mágico La recuperación de vida Nivel 2 No tiene Creo que no tiene Creo que no No tiene Para Smythe No tiene Para Smythe ¿Cuánto oro tiene? 962 De plata Otra victoria Para un Dranay ¿Será que se está formando Otra victoria Para el Dranay? No Le caen por todo lado En este En este punto Al elfo de la noche Junto con héroe incluido Intenta defenderse Lo más que puede Hechicero Contra hechicero Bueno Druida Contra Contra mago Creo que O sacerdote Belen contra Malfurion En la parte inferior Por la izquierda Le sale Tini Tinelli Por abajo Tini Tinelli Por abajo Por la izquierda El panda Presionando con Chen Por la derecha Le va a caer A Novalus Acción en todas partes Señoras y señores Acción en todas partes Ya ha llegado Dranay Lo potencia Con Belen Se lo quiere Garchar de una No quiere Tenerle piedad Al Naivor No le quiere Tener piedad Al Naivor Le va con todo Mientras tanto Por la parte superior Llega el héroe Caos De E Llega Novalus Que empieza a meter daño Las barracas De momento Bastante intactas Cuidado con las torres Cuidado con la fortaleza Que están bastante tocadas No tiene plata ¿Cuánto tiene? 1500 de oro 1500 de oro Uy Está sacando Antinuke Está sacando magia defensiva Perdón No le va a dar Uy 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 La fortaleza Mientras tanto por el centro Tini Tinelli Aguantando bastante bien A ver a ver A ver que tenemos por acá No sé que ha pasado ahí Oh Tres héroes abajo No me lo puedo creer Que ha pasado Tiene tres héroes abajo Y aparte a la derecha Al Uriel Que no viene a ayudar acá A los héroes Que estaban defendiendo No viejo Troleo totalmente De las tropas Esto está increíble Ya perdió una de las torres La base la tiene muy tocada El elfo de la noche Barracas Nivel tres Nivel cuatro Y nivel tres Saca Rápidamente El esmaitazo Para aguantar Muy bien hecho Por parte del elfo de la noche No tenía de otra más Mientras tanto Sigue siendo destrozado Hermano Pobrecillo Barracas T cuatro al lateral A ver abajo Cómo vamos Ya perdió dos torres Sale Anomalus Rápidamente Para pelear Contra el Adal Mano Acá está Está picante En todo lado hay pelea En todo lado hay pelea A ver A ver El Tini Con Mayef Parece que se pasan Solangos Va a terminar Caendo Adal Muy tocado Se queda Oculet A ver A ver A ver Va a terminar Caendo Adal Intenta curar Por acá El profeta Sigue siendo asediado Con Barracas T cuatro abajo Otro Anomalus Para molestar Mientras tanto Tini Tinelli Tini Tinelli Por la parte central Junto con Mayef Por la izquierda Iré intentando Defenderse de la Giang Que gran Caster Nunca das Mi orijo Toma tus hijos Toma Toma Ay Dios mío Que buena partida Hermano Que buena partida Sale Anomalus Por abajo Logra defenderse Agonizando Agonizando El Nightborne Después del Terrible error Y la Y la troleada Que le metió El Marat Con el héroe Caos Logra defenderse Agonizando El Elpo de la Noche Obligado a sacar El Smile Sacando un poco Más de albañilería Sale Tini Tinelli Por el centro Bueno mejor dicho Llega Tini Tinelli Por el centro Junto con Mayef Barracas T cuatro Todos los laterales Por parte del Dranay Ojo un poquito de lag Solamente para defender Dos héroes Marat Y Belen A la espera De la llegada De la Nubalus Por la derecha Mientras tanto En la parte superior El Panda está Agonizando igualmente Por el terrible La terrible pelea Que le metió El Dranay Al principio Cuidadito Cuidadito Ahora la acción Se reparte En los otros dos puntos Cardinales De la partida Sale Adal Para defenderse 3-0 Escaos en la base En la base del Dranay Le están por tumbar La fortaleza Al Panda Hoy 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 Magia defensiva Y se defiende Bastante bien Se defiende Bastante bien Quien no se va a poder Defender nada Es el Panda El Panda El Panda Dios mío Lo van a extinguir Lo van a extinguir Al Panda Lo van a extinguir Al Panda Ay 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 Pierde una de las torres Creo no Está muy tocada A ver la base Del Panda Dios mío Cuanto tiene 5.000 Perdió la barraca Superior Sale Mata Mata Para intentar Defenderse un poco Y es GG Para el pobre Panda Y es GG Para el pobre Panda Mientras tanto Por la parte inferior Que buena defensa Mano No ha perdido Ni una sola torre No ha perdido Ni una sola torre De paso Se fue Marat Para el centro Y por la derecha Otra vuelta El combo bombo De Belen con Adal Mata Mata En la parte superior Muy tocado La base del Panda No tiene nada Está en las últimas Kian Mbappé Para defender El pucheo Del Drené Mientras tanto Por la parte superior Mata Mata Junto con Giang Mata Mata Junto con Giang Intentando avanzar Lastimosamente Le rompieron todo Solamente es un torso Solamente es un torso El Panda Lo están extinguiendo Casi voto mi canchita Por ver esas peleas Es Maitazo al Naru Le obligan a meter Es Mait Al jugador Y se vienen Las nuquecitas Papá Se vienen Las nuquecitas No me lo puedo creer Otra victoria Para el Renei Posiblemente Se perfila Se vienen Las nuquecitas Le acaban de tomar La barraca inferior Sacó Smythe El jugador Nightbone Para intentar defenderse De la DAL También tiene Smythe El elfo de la noche Obligado Porque tenía que Defenderse de un mala De una troleadita Que hizo Marat Al héroe caos del Nightbone Y lo obligaron acá A pelear contra El Bueno justamente Contra el héroe caos del Nightbone Mata 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 por arriba Con barraca T4 Destruida Por abajo Solamente Kiran Mbappé No Pobrecito Kiran Pobrecito Kiran El panda ya murió Efectivamente El panda Acaba de caer No creo Que pueda resistir A la DAL De nivel 22 Y una barraca T4 Las tropas Full potenciadas 7-8 Al daño Los arqueros A ver la magia Nivel 3 Oh Le noquearon La fortaleza No me lo puedo creer Que esta pasando Que esta pasando Hermano Que esta pasando Que esta pasando El mundo Esta loco Pierde la fortaleza El panda No se niega a irse No se niega a irse Van a los treneris De por acá Mientras tanto Por la derecha Esta recibiendo Demasiado daño Con barraca T4 Destruida Por el centro Sale Tirande Para intentar potenciar Las tropas A cuanto ha quedado A ver 7-6 7-6 7-6 Donde esta Donde esta el daño mágico Quiero ver a los A los sacerdotes A los hechiceros 3 de magia Tiene 3 de magia Y 6 de armadura Intenta defenderse Con todo lo que puede Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay De Malfurion A ver en la parte central Logra retomar el poder Tirande No puede darse el lujo De perder las torres Sale nuevamente Matamata para abajo Matamata junto con Chen Se queda Tini Para farmear la platica A ver si no se Desvían las tropas Se quedan las tropas Del elfo de la noche Para farmear El último apoyo Que puede dar el panda Es dar su plata A favor de la causa Por la derecha Logra liberarse De momento Bueno Está intentando liberarse El jugador Elfo de la noche Que ya no cuenta Con fortaleza Ese panda Está a las últimas Dice Tiene que meter el focus Insano de la ney Es que lo están intentando Lo están intentando Y no puede Anomalous Ojito En dirección A la parte inferior Junto con Aluriel Oh Y viejo Lo quieren matar Oh Lo quieren matar No No a la violencia Si al amor No a la violencia Si al amor Sale nuevamente Adal por la parte inferior Con barraca T4 Eirel apoyando Acaba de caer Belen Nivel 17 y 16 Sus héroes del Nightborne Nivel 23 Y 8 Del elfo Perdón Del Draenei Mata mata En la parte central Uno contra uno Contra el Tinitinelli Mientras tanto Por la parte superior Logra defenderse Bastante bien Bueno Esto ya es super GG Dice Será Será Que ya tenemos Un campeón Será Que el Draenei Es Lua O es Perro Porque si es Lua O es Perro Ya son campeones Cualquiera de los dos Playa 5 Acaba de salir De la partida Pierde la barraca central Panda Jelly Perro Nightborne Loa Nightdale Y Diego Draenei Veremos Veremos Diego Draenei A ver Ojito Con el Adal Esta jugada agresiva A mi me suena Que es Lua Hermano A mi me suena Que es Lua Full agresivo Ay 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 Adios Anomalous Pa tu casa Tu casa Igualmente A la Dal Perdón Igualmente A la Al otro R Vamos a ver Si tiene Héroe Caos No 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 Se le desvía Se le desvía A ver A ver A ver Saco héroe Es Maitazo Para el Naru sale por el centro Rápidamente el Tini Tiene que intentar Matarlo rápido Hermano Tiene que intentar Matarlo Rapidísimo Dios mío Diego Draenei Jelly Panda Lua el Morado Y el Top Es Perro Fijando Se notó eso Dice A que le están Haciendo El amor Es al Panda El Panda Ya no existe Lo extinguieron Es el que Pollo Siempre criticó a Jelly A ver A ver Dios Esto de no saber Quién es quién Le da un plus Le da una sazón Le da una sazón Bien ricolina Le da una sazón Bien ricolina Ojito Contra Liza Para defender La línea inferior Por el centro Tini Tini Y ¿Cómo se llama? Y Tirande El dúo T Tini y Tirande Tini y Tinelli La roquita A ver A ver A ver A ver A ver Cómo se defiende Ojito Cuidado La barraca Del medio La barraca Del medio Papá A la mitad De la vida Sigue recibiendo Castigo No está redireccionando No está redireccionando Bastante bien Salen Tres héroes Modo Desesperado Nomás Tres héroes Para defender Uh No le dejan La meter La curación A ver Estuvo En toda Tu cara Un golpe Con el masazo En toda Tu cara Cuidado Con la barraca Del centro El veneno Papá El veneno Creo que está Haciendo efecto A ver Veneno De nivel Tres Uy A ver si se defiende Está peligroso El Tini se fue Por la derecha Tiene que intentar Redireccionar Todavía Por la izquierda Mayev Por la derecha Malfurion Ascendiendo La base Del Nightborne Si cae el Nightborne Ya fue la partida Tiene que intentar Entre los dos jugadores Matarlo Cuidadito 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 Logra defenderse De momento Del Tini Ya tiene la mitad De la vida El Tini Tinelli La barraca central Muy tocada Por la izquierda Tirande Siendo papeada Por Irel Batalla de feministas Mano Batalla de feministas Irel contra Tirande A ver Por la derecha Profeta Belen Aguantando Como tú un macho Viene para apoyar Talisra Que va a terminar Ayudando Al Draenei En vez de perjudicarlo Mientras tanto Por la parte superior Defensa bastante tranquila Por el medio Seba Marat Por la izquierda Gana Irel Que ahora se va a enfrentar Contra Mayef Otra batalla De feministas Viejo Otra batalla De feministas Logran matar A Tini Tinelli Y por la derecha Empieza a avanzar Belen Hola Apoyo maestro Dice El Draenei Tiene oro Para tirar techo Está hecho Todo un Rockefeller Cuanto oro Tiene el amigo Draenei 1700 de oro Actualmente No siempre lo lea A veces Lucía T3 Según su líder Pero no sé Pollo te falta Si hubiera estado antes Podría haber jugado La final Si Podrías haber jugado Nachobi Podrías haber jugado Hicimos un sorteo Entre los tres Siguientes Que estaban con la misma cantidad De puntos Para ver cual entraba Y ganó Diegois Que no sabemos Quien es Aquí Quien Ay 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 Vale Logra defenderse Se le viene Ocule por el medio Todavía no vemos Que vuelve a sacar Al Naru Oro 348 Creo que ya tiene Para nuke Alguien me puede decir Por favor El datazo De cuanto cuesta La nuke Que no recuerdo En este momento Por arriba Malfurion Lo quiere matar Todo o nada Por romperme La fortaleza Por quemarme El arbolito El arbolito De mi destino Habrá euros Después de esto No creo Rayito Llevamos cuatro horas Ay 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 Última weapon Donde 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 A la fortaleza No me lo puedo creer A la fortaleza Se lo tumba No El Naivor Está bien out Sale Adal Por la izquierda Adal solamente Un poco de Redirección A la fortaleza Esto tiene toda pinta De victoria Para el Renei No se olviden Los jugadores Por favor Al final de la partida Decir Quienes son quien Y real debe tener Un rey No lo se Nacho Hola ufer Como estas Acabo de llegar Yo veo que están Matando Que pasa Bienvenido No es una pelea Entre feministas Se agarraron ahí Se va por la parte Sin entrar Anomalous Anomalous Va y para abajo Anomalous Va y para abajo Anomalous Va y para abajo Y le viene bien Porque Marath Está deteniendo A las tropas De los elfos Así que Anomalous Llega solo abajo Uy Y la barraca central Muy tocada Puede pasar de todo Mientras tanto Por la derecha Dos héroes Para defenderse Mayef Y Tirande La desespera Sao Por parte del jugador Elfo de la noche Es un poco increíble En este momento Enviar dos héroes Para defenderse Está bastante Bastante brutal Llega al centro El héroe caos Del Nightborne Anomalous Mientras tanto Por la izquierda Se va el combo Beren más Adal Lograrán defender Es Anomalous Que tiene Buena cantidad De vida Hermano Tiene buena cantidad De vida Y aparte Que está deteniendo Las tropas Marath Las tropas del elfo Esto puede ser Peligroso Para hoy Hoy Sale a tiempo Irel Sale a tiempo Irel El kilo de Nuke Cuanto está Ese rojo Está bien llamado Efectivamente Sale Irel Para defender la base Cuidadito Cuidadito Que trolea Irel Cuidadito Que trolea Irel Lo tiene que mover Lo tiene que mover A puro puñetazo A puro masazo Lo está moviendo Lo está moviendo Como redirección Irel Lo está mandando Al centro de la base Mientras tanto Por la derecha No puede aguantar El Nightborne Los héroes Están siendo destrozados Solamente con tropas Lo que va Aguanta bastante bien Aguanta bastante bien Al Anomalous Casi sale la jugada Casi Siguiente Un torneo de Uga Casi sale la jugada Al Nightborne Lo está moviendo Que molestos Son los héroes De los Dranay Hermano Que molestos Son los héroes De los Dranay Sacando mejoras a tope Que ha pasado por arriba Dos héroes Por arriba Los amantes Malfurion con Tirande Los amantes Puchando al Nightborne Yo creo que este ya es GG Para el pobre Nightborne Y victoria Para el Dranay Barraca nivel 4 Alguna mejora Que esté sacando por acá Estampida 50% de daño Y la mejora Nivel 3 De los cristales De Stasis Creo que no tiene Héroe por el centro Tiene héroe por el centro Sale Marat Para defender Go Otro torneo Jaja Esta final picante De todo Si está muy buena Hermano Cuesta organizar Un poquito Los torneos Cuesta organizar Yo creo que Mira aquí me va a entender Arley Pollo Que antes organizaban Un montonazo de torneos Y cuesta Llamar a la gente Horarios Cuesta Cuesta No será la gran cosa Pero cuesta Sale para defenderse Con Tini Tinelli Tini Tinelli Para la defensa Contra Belen Y Adal Si pierde Si pierde una barraca Si pierde una barraca Ya fue Gigi la partida A favor Del Elfo Perdón Del Drairei Por la parte superior Solamente se defiende Con Ofule Por abajo Aguantando lo que puede Con esa Luriel Arriba Como vamos Que es lo importante Todavía tiene chances De ganar El Elfo De la noche Si pueden Darle Un buen focus Entre dos jugadores Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Puro barro, puro adobe No está aguantando nada No está aguantando nada Acaba de morir, no le ha bajado Ni un poco de vida No No le ha bajado Ni un poquito de vida A ese Naru, le hizo cosquillas Ese Tini es de adobe GG, mandan por acá Acaba de ganar Acaba de ganar El jugador de color rojo, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Soy Loha, tenemos campeón Tenemos campeón Es Loha, ya ganó Loha Tenemos campeón Felicitaciones Loha Campeón El primer campeón De la arena del caos El primer campeón De la arena del caos Loha legítimo Dios Loha legítimo Felicidades Un aplauso acá Te lo doy Thank you, thank you Se logró, dice Un aplauso para Loha Primer campeón De la arena Del caos Del primer torneo Organizado por mi persona Y va a haber muchos torneos Más gente Veo que hay apoyo Hay gente que está viniendo A ver acá El torneo Del survival caos Por lo tanto Va a haber otros torneos De aquí a futuro 41 personas Hermano 41 personas Tini, tineli Le están pegando duro Pobre cosita fea Diego Ser el elfo Del aroche Adiós Adiós Adiós